Me imagino que habrán dicho otras personas que han estado más bien, que es que yo, hoy día, la suerte de que es el último día me han dicho, que alegría, ¿no? Ya os recordáis, a menos descansar de esta parte, ¿no? De este proceso de incorporar nuestra nueva posición. Daros la enhorabuena, por supuesto, hablando ya a otras personas, la enhorabuena por ese paso que tranquiliza mucho. No es que sea diferente, no es que sea muy diferente. Es el día que aprobamos, el curso que aprobamos, el curso que no habíamos aprobado. Somos la misma persona, tenemos la misma varía, antes y después. Pero, obviamente, nos tranquiliza mucho. Y tranquiliza también nuestra perspectiva de cara a cómo planificamos, cómo trabajamos en el aula. Porque yo recuerdo, también hace años, esa sensación, en la cual veías a largo plazo. Te cambiaba la pirata en ese momento. En parte, podías planificar con un recorrido distinto. Aparte te tocaba mover, estabas sin esas condiciones. Bueno, soy Martín Pinos, vivo de Zaragoza. Y, en principio, contactaron conmigo desde el CRIE, para hablarnos de esta temática. ABP, un tema metodológico. Sé que en la anterior, creo que me han dicho, autoridades y servicios, que está genial. Y que no deja de ser de alguna manera, por lo menos para mí y otra gente, una modalidad muy potente dentro de lo que sería el aula. Bueno, hablaremos de ABP y somos bastante gente. Eso no quita para que, sin algún momento, queréis intervenir, queréis hacer algunas preguntas, algo de lo que diga, os puede chocar o lo que sea, pues que lo podamos plantear. Ponemos un poquito de debate. Aunque sé que es más complejo en estas condiciones, ¿no? Bastante gente, nos condiciona mucho. A nivel emocional, nos frega. Ya ha frenado una clase, tipo, a la hora de intervenir en un grupo, pues está en este contexto. Aunque seamos adultos y aunque seamos docentes, igual. En el momento que nos sentamos ahí, asumimos un rol distinto, que es el rol de alumna. Y os pasamos atrás, para vosotros, y pasa a mí, porque yo estoy a mi clase. Y pasa a mí, pero no, que lo percibo. Y además, como lo han visto, hago muchas veces, me sigue llamando la atención, ¿no? Eso es cambios. Bueno, voy a coger el pasador. Me habían dicho que puedo quitarme la mascarilla si estoy en el escenario, pero casi como prefiero bajarme, aunque suba un poquito alguna vez, la voy a mantener. He pasado al COVID, me decía, pero que estés aquí, he pasado a actividades, como si no que hay muchas, y esa cosilla, así que debo ser un coste de la valla de anticuerpos, después de las vacunas y esto. Pero bueno, vamos a estar tres horillas, justo. Es tiempo, pero espero que no resulte. Esa es sobre todo mi intención. Una pregunta, pero retórica. Quizá hoy hablaremos un poquito, en algún momento, a la vez de las preguntas, de las buenas preguntas. Mire, Laura. Pero esta es una pregunta retórica. Dentro de 101 años, ¿qué? No es tan nada más, ¿de acuerdo? Pero esta es la pregunta que le hicieron a este... No, no le plantearon como pregunta, pero es la propuesta que le hicieron a un artista llamado Mascote para que ilustrara cómo sería el mundo 101 años después de que hicieron ese encargo. Y lo que ilustró fue el mundo en el año 2000. 101 años después. Y esta es la visión que tuvo de la educación. Y eso imagino que las tenemos también en internet, muy chulas, de diferentes facetas de la vida. Muy diferentes. Pero esto de la educación a mí me llama siempre la atención, porque adivina muy bien cuáles son los tres ejes fundamentales del aprendizaje. Lo que César Kohl, que seguramente le suena a mucha gente, denomina como el diálogo interactivo del aprendizaje. Por un vértice, en un vértice tenemos alumnado, y ahí lo tenemos. Viene enganchadito a los aparatos, no sé qué. Luego tenemos el profesorado, por otro lado, metiendo en una máquina el qué, el tercer vértice. Los contenidos. Alumnado, profesorado y contenidos. En lugar de contenidos, hace años que a mí me gusta hablar de situaciones de aprendizaje. Porque entiendo que el alumno no aprende, tanto porque tenga unos contenidos, sino porque el docente, la docente, requiere situaciones de aprendizaje utilizando contenidos, claro. Pero más cosas que contenidos. Este concepto de situaciones de aprendizaje, de alguna manera, es muy presente a partir del año que viene, también en nuestra propia práctica diaria. Porque luego lo retoma. Es un concepto que ya tiene años. Lo retoma para plantar situaciones de aprendizaje competenciales, etcétera, etcétera. Bueno. Esta fue la visión de Coté. Una visión, desde el punto de vista bastante distópica. ¿Sabéis que una escuela como esta podría dar respuesta a las necesidades del mundo actual? Seguramente no, ¿verdad? Lo de la mantenida nos llevó al tema de visitar, a engancharnos, a no sé qué, a las pantallitas. Pensar que pudiéramos meter en la cabeza de alumnado toda la información, el conocimiento, los saberes, directamente a través de una máquina. Puede parecer chulo al principio, pero sería una absoluta distopía, ¿no? La capacidad que tendría ese hermano de ser manipulado sería inmensa. Y fijaos que en esta visión que tuvo Coté de la educación, puso la mirada en lo tecnológico, y ahora en este momento se está mirando mucho a lo tecnológico, ¿cierto? Y sin embargo no llegó, por ejemplo, a Isbá, que en las clases de 2000 había niñas y niños, por ejemplo, en el aula. Eso ni se lo pudió presar, hasta que punto estaba en ciertas creencias. Yo no sé si la tecnología, que es lo que aquí piso reflejar, no sé si es la tecnología lo que puede ayudarnos a resolver los retos de educación a los que nos experimentamos ahora en el mundo actual, o quizá haya algo bastante más importante que la tecnología, o sea, que la tecnología, que es esa metodología que hay detrás de la tecnología, o esa metodología que no tiene que ver con la tecnología. Metodología, la evaluación, la buena evaluación asociada a esa metodología, la educación emocional, no sé, hay otros sitios donde mirar que pueden tener incluso más peso que lo tecnológico para permitirnos avanzar en la educación. Sin irnos tan lejos, sin irnos a 101 años, 101 no es mucho, pero dentro de 20 años, ¿qué? ¿Y por qué dentro de 20 años? Dentro de 20 años es cuando la un aula que está ahora en las etapas de infantil, se nos incorpora, se nos va a ir incorporando ya, o puede ir pensando en incorporarse al mercado laboral. ¿Y qué nos dicen los estudios respecto a los cambios que estamos haciendo en estos momentos? Por ejemplo, en el informe telefónico, en el Parlamento de Suena, hay alguno más que habla de lo mismo, pero plantea que entre el 65-70% de los trabajos que tienen o que van a desempeñar en el mundo para estar en la educación infantil, están por inventar. Todavía no se han creado. Pedro Echenique, el científico, premio príncipe de Asturias, no lo confundáis con un personaje mío, con Pablo, ¿vale?, que es el político, Pedro Echenique. Y otra gente, no es el único, están hablando de que en estos momentos, cada cuatro años aproximadamente, la información disponible a nivel mundial se duplica. E incluso cambia. Una parte de lo que creíamos que estaríamos ya se ha venido abajo. Cambia el conocimiento. Cambia, van a cambiar constantemente los trabajos. Cambia la tecnología, que es lo que planteaba el Coté. ¿Qué es lo que realmente, dónde podemos poner la mirada ante esa perspectiva de cambios? Porque igual lo que estamos haciendo en los centros educativos, ya empezando por abajo en infantil y primaria, pero luego también en secundaria, igual no es lo que va a infectar nuestra junta el día que se tenga que enfrentar a la vida. A la vida lograda y a la vida no lograda. A la vida ya autónoma, fuera de su casa, de su familia. Bueno, en un proceso de síntesis, a mí se me plantea una idea, no es mía, es solamente una síntesis, yendo a las fuentes epistemológicas, psicología, pedagogía, de la educación me refiero, también a la neurociencia, la sectoralogía, también lo que nos puede aportar la UNESCO, en cuanto a que es el organismo internacional que tiene que hablar de educación lógicamente, por ejemplo, el informe INCHO, Educación para 2030. Desde ese tipo de propuestas, al final de un proceso de síntesis, yo lo que planteé es mi idea de cuatro patas, que me conduce a la mirada hacia cuatro grandes retos, que tienen que ver con eso, que veis ahí, poner la mirada en la persona, en aquello que lo cambia, cambia la tecnología, el conocimiento, los trabajos, que en el ser humano, los que estamos aquí, en el ser humano, somos tan diferentes ahora de hace 200.000 años, cuando surgimos como una especie, como sapiens sapiens, pues a Francisco Moral le encanta lo que hacéis, ¿no? Espera, le encanta plantear la siguiente situación. Si cogiéramos un bebé de hace 200.000 años, sacáramos de su tribu, de su clan, de su familia, lo trajéramos aquí a una familia, de la provincia de Zaragoza, y se criara aquí, o al revés, un niño de aquí, pero si hubiéramos llevado el tiempo allá, nadie notaría la diferencia. Los cambios objetivos como el que hicieron, también van a tener nuevos. Las mutaciones, por lo menos, adaptaciones, de aquí en mucho, mucho tiempo. La inclusión de la persona nos garantiza que estamos dejando un sobre, un referente, en el que los cambios no van a impedir aquello que estamos trabajando. Y desde esa báctica, el primero de las grandes retos de la educación, que a mí me gustaría plantearnos en ese proceso de síntesis, sería ese, aprender a cooperar. En el ámbito escolar, el aprender a cooperar en la vida, por supuesto. En el trabajo, en la asociación de petidos, cuando tenemos reunión. En el AMPA, el colegio, cuando llevo a mis hijos a estudiar. Por ejemplo, en esta crisis mundial de la que estamos, en esta pandemia, también en la crisis económica, no va a ser la competición. También lo que está pasando en Ucrania. No son los planteamientos de conflicto, los planteamientos de oposición, las intervenciones negativas en la cooperación de los seres humanos. Y eso hay que enseñar. El ser humano social con la naturaleza. El ser humano social, lo dice la neurociencia, lo dice David Bueno, lo dice David Sousa, los investigadores españoles, hablan mucho de ese ser humano social, pero sin embargo, no somos capaces de cooperar a la forma deficiente si no nos enseñan a hacerlo. Aunque tendrían ustedes esa tendencia, ¿no?, a juntarnos con demás. El segundo lugar de reto sería ese que veis ahí. Atender a comunicar en muy diferentes formatos. No solo lingüísticos. Obviamente, dominar más de una lengua es muy importante, es interesante en el mundo actual. Pero hablamos de comunicar en todos los formatos posibles, o en cuantos más, mejor. Comunicar con el cuerpo, con la música, con el arte. Comunicar a través de las emociones, de la cara, de lo que estamos expresando. Ser capaz de entender cuando digo que ese hermano, que está sintiendo. O que otros hermanos entiendan lo que yo estoy sintiendo de ese hermano. También eso es comunicación. Comunicarse con lenguajes, como el lenguaje matemático, como el lenguaje científico. Creo que nunca habido, nunca, tantos lenguajes a dominar con ese hermano. Y eso hace la situación muy compleja. Los lenguajes que manejamos hoy día, los lenguajes que necesitamos manejar, son tantos, tan variados, que hacen que comunicarse en reto absoluto. En el contexto actual. Tercero de los grandes regros. Aprender a pensar con destreza. Ese es el matiz, con destreza. Porque como dice Robert Schwab, quizá os suene, el líder mundial en el terreno del TBL, el que inversión armonismo, el que trabaja con destrezas de pensamiento, junto con, bueno, está ahí, David Kertens, que trabaja con rutinas de pensamiento, pero eso es la destreza de pensamiento, ¿no? Pues si os situáis y lo conocéis. Es lo que plantea, es que el pensamiento intuitivo es un pensamiento muy ineficiente. Aunque estamos pensando todo el día, parece que en la práctica deberíamos pensar muy bien, pues no. No dejamos de pensar ni cuando dormimos, pero aún así, aún así, somos muy ineficientes cuando dejamos que el cerebro fluya, de manera intuitiva o natural. Y por eso enseñar destrezas de pensamiento que no son complicadas, que son versátiles, que estructuran mediante pasos concretos. Y la destrezza de pensamiento casi siempre cuatro preguntas son las que me llevan a aplicar de forma eficiente los procesos cognitivos más relevantes. Y ser capaz de tomar decisiones de resolver problemas, por ejemplo, sobre las destrezas, analizar y sintetizar con la destrezza de partes, todo lo comparar, etcétera, etcétera. Pensamiento de esto. Ese pensamiento que evita que nos manipulen o debería evitar que nos manipulen. Ese pensamiento que debería evitar que tanto la empresa como la política hagan con nosotros lo que quieren. Porque además es lo que les interesa en la universidad otra, desde esa misión que tienen al final de votante y de consumidor. Y es solo a través del pensamiento crítico y creativo que se han reproducido en el modelo del desarrollo del pensamiento donde podemos dar las armas necesarias a nuestro alumnado para que pueda enfrentarse a estas situaciones con criterio. Y dando respuestas, por tanto, mucho más eficientes. Y el corto de los grandes retos, en ese conjunto de esas cuatro ideas que ellos planteaban, sería el ser y el estar. Esto sonará también a gran informe de Lohr, de Edgar Juan, de Molín, que por ahí. Al final, están confluyendo mucha gente para apoyar un poco esta idea. Y cuando hablamos del ser y estar estamos hablando de educación emocional, por un lado, inteligencia intra-interpersonal, ser capaz de conocerlos, aceptarnos, de respetarnos y de creernos, como no, como paso previo para hacer eso mismo que los demás, respetarlos, aceptarlos, porque no creerlos. Y en esa confluencia de la inteligencia cuando hablamos de la inteligencia emocional, lo que estamos hablando es de las herramientas necesarias para afrontar en su vida diaria, elaborar o no elaborar, en su vida diaria, las situaciones que se le presentan. Y manejarlas con eficacia, porque la emoción va a estar siempre, siempre, en todo momento en nuestra vida. Va a estar siempre. Y cuando la emoción es intensa y es desajustada, nos va a causar muchos problemas. Cuando no es pertinente a la situación que nos toca ir bien, eso nos va a causar problemas. Y de ahora, las situaciones emocionales están aflorando. Van a estar aflorando intimamente. Manejarlas es una buena garantía. Enseñar a un alumnado a manejar las situaciones, a reconocerlas, de bien, por supuesto, identificarlas, es una buena garantía de que el clima se puede hablar de la verdad mejor que tú. Sea muy bueno eficiente. Hay alguna investigación, por ejemplo, de Juan Casasuz, en 1994. Fue una investigación que promilló la UNESCO y un equipo internacional que liberó estos emplefantes a su uso. ¿Cuál fue la primera variable que en aquel estudio? En aquel, hay muchos estudios en torno al aprendizaje. Pero buscando la variable más potente que es el aprendizaje, en aquel estudio, salió, precisamente, el clima emocional del álcool. A mí, no había para la tensión que saliera eso, sino me había para la tensión que saliera eso en 1994. Porque Ego Alemán escribió la inteligencia emocional en 1995, un poco después, y hasta ese momento nadie tenía ni idea de lo que era eso. Salve y Mayer, sobre los que en principio manejan ese concepto porque quiera ver, hasta 1990 no aparece ese concepto de inteligencia emocional en una parte de ningún sitio. se hará algo absolutamente descolucido incluso en los ámbitos académicos. Y, sin embargo, emerge ahí una variable más potente para que, al final, una clase funcione. Y si se ve desagiendo lo emocional, no estamos dejando las cosas importantes. Hablar más de competencias emocionales y, lógicamente, también socioemocionales. Aceptividad, empatías, escucha, activa, resolución de conflictos, donde las emociones interactúan ya con los demás. Y eso está ahí, está en el aula. y podemos dominarlo y ocurrirán cosas o podemos comentarlas y ocurrirán otras. Pero en el ser y el estar no solamente podemos quedarnos con la educación emocional o con la inteligencia emocional, también está ahí los valores. Los valores son los. Hasta el punto, fíjense, hasta el punto de que podremos, en un empeño importante por encarnar nuestra educación hacia estos grandes retos, podremos estar trabajando por un lado muy competente a nivel de competencias cooperativas, liderazgo, coordinación, trabajo en equipo, genial. Incluso con muy buenas noticias comunicativas, es decir, que maneje diferentes lenguajes que nos utilice, que nos comprenda, además con altas entidades de pensamiento, porque ahora sí hemos trabajado, e incluso con muy buenas competencias emocionales y socioemocionales, esas que decíamos, ¿no? pero si todo eso, todas esas maravillas, diríamos, un alumno, una luna de 10, bueno, pues si todas esas contenentes las ponen al único servicio, al exclusivo servicio de sus intereses, de sus egoístas intereses, lo que tenemos delante es un monstruo, y todos los costos hemos tenido en la moneda ese negociamiento. Gente brillante, en todo, pero sin una base ética, que te invitan que eso se ponga al servicio de algo más que lo mismo. Esa es la diferencia. Tu línea, que es un experto en el tema de educación en valores, dice, es muy simple lo que dice, pero creo que tiene mucho sentido, no hay educación si no se educa en valores. Me da igual que yo que esté dando clases de tecnología, de matemáticas y de educación física, o sea orientado a las emociones, me da igual. En el fondo hay todo un proceso educativo, si olvidamos que están los valores humanos, estamos dejándonos algo atrás. Hay que empezar a eso le corresponde a la familia, no, eso corresponde a la sociedad, también a la familia, lógicamente. Pero le corresponde a la sociedad y los educadores tenemos mucho peso. Desde el modelaje propio, desde nuestra acción de referente en el aula y hacer al alumnado aprende, desde lo que nosotros también hacemos, pero, sobre todo, desde acciones sistemáticas e intencionadas que damos marcha a la hora de la hoja. Y podemos estar trabajando problemas matemáticos, pero en un contexto de situaciones, por ejemplo, sociales, con datos y cifras que reflejan una unidad, por ejemplo, que es indigna, que no sería atendable y queremos luchar contra ella. Y en ese proceso de aprender, por ejemplo, a aplicar porcentajes, reglas de tres, estadística, lo que sea, estamos, tal vez, conciudiendo a forjar un criterio en torno a la ética y a los valores humanos. Pero esas decisiones las tenemos que tomar nosotros. cooperar, comunicar, pensar, ser yestar. Cuatro, a ropa, cuatro grandes. Bien, ¿qué le dice la economía en esto? Obviamente, el sistema educativo de educación no puede estar al servicio de la economía, pero tiene que tener la puerta. ¿Qué le dice al Foro Mundial en el informe de los trabajos del futuro? ¿Cuáles serán las habilidades del trabajador para el 2020? Y eso ahora sí que indigna, en tanto, nada más informe nuevo. Bueno, pues nos hablaba de diez cantidades que tenéis ahí, de las diez, estas cinco que estoy marcando yo aquí, tienen que ver con el desarrollo del pensamiento. Fijaros, resolver problemas, tomar decisiones, dos de las destrezas de Robert Schwartz, de hecho, él termina como destrezas complejas, las últimas, dos destrezas que se suelen enseñar en su modelo. Y no porque sean más complejas de aprender, son muy sencillas, tienen cuatro pasos, son cuatro retenas, sino simplemente porque es un poco el culpe dentro de ese modelo. Estaría con la mirabilidad de Bruno en la parte superior. Junto a eso, resolver problemas de tomar decisiones, también plantea el mundo de la economía lo que es la crítica y la creatividad. Todos los modelos de desarrollo del pensamiento desde los más, mirando un punto hacia atrás, filosofía para niños, de Walperky, Sarfurt Costa, Robert Schwartz, siempre se plantea que todo el modelo que sea el desarrollo final de la crítica y la creatividad que está en él. Pero aparece al final flexibilidad cognitiva. Ese concepto nos suena porque es una función ejecutiva del cerebro. Es decir, cuando hablamos de flexibilidad cognitiva estamos planteando esa capacidad que tiene el ser humano de, una vez que aprende una tarea, ser capaz de realizarla a pesar de los cambios de forma eficiente. Nos suena esto en el habla, constantemente estamos enseñando cosas, cambiamos situaciones, parámetros en el aprendizaje y tenemos que los alumnos se acaban de adaptarse, que transfiere al aprendizaje. Tiene muchísimo que ver este concepto de flexibilidad cognitiva y esta función ejecutiva con otro concepto que nos meten a saco desde hace muchos años, que es el de Comuniclete. Competencia Básica o Blan, de igual que lo llamemos, el de Blan no es más que esa integración de capacidades cognitivas, documentales, profesionales, para resolver problemas, pero en diferentes situaciones y contextos. Porque si solo la persona sobre problemas escolares, no estoy mostrando que no tendría, estoy mostrando otra cosa distinta que es la capacidad. La competencia exige de la flexibilidad cognitiva, esa necesaria condición para tratar de transferir lo que ha tenido a otros momentos, incluso que la de la vida. Ahí tenemos que saber el pensamiento, pero aparece una inteligencia emocional por primera vez en un informe de forma mundial. Se dan cuenta de que si un trabajador tiene buena inteligencia emocional, es bastante más eficiente y rentable para la empresa. Esto es un informe para el trabajador, con la vida para el trabajador, no el consumidor. Os aseguro que si se hiciera un informe que me interese sobre el consumidor ni el pensamiento político, obviamente, ni la inteligencia emocional, les inteligencia para ganar. Porque es justo lo puntano que se necesita para poder manipular y vender lo que quieras. Luego tenemos otros cuatro retos para ahí que si nos dejamos un poquito al final tiene mucho que ver con los otros dos retos, copiar y comunicar. Hablamos por ahí de manejo de personal, de coordinación, negociación, comunicación, incluso de limitación al servicio. De alguna manera que está con la ética, porque cuando el trabajador te decide que eso que está realizando es algo más que lo que hace de forma concreta, que lo que está haciendo es que hubiera que muchas personas son un poquito más felices. Cuando esa idea es que una cara en el trabajador se trabaja haciendo mal distinto. Y luego lo que hagas, igual que yo estoy barriendo a las calles. Si en lugar de que mi mirada se ponga en que vaya al bien del trabajo estoy aquí barriendo a la mierda de todo el mundo y mirada está, estoy en un trabajo increíble porque gracias a mí sale la gente pasea de los niños y pueden disfrutar de esta ciudad de una verdad. Si cambiamos el enfoque y es un poquito sobre la empresa se da cuenta que si la droga se utiliza su personal de alguna manera pone la mirada un poquito más allá de ganarse el sueldo cada día. Y se hace trabajar con una motivación distinta. La conversión entre estas agriales de los trabajadores y los retos que hemos visto antes es bastante diferente. Y me parece interesante tenerlo en cuenta. Hay una incidencia entre esos retos de antes, esta visión de la economía y de alguna manera los retos educativos que vais percibiendo en los centros y los que os toca trabajar. Porque si analizamos los retos educativos suelen hablar de cosas muy interesantes. Y se habla que el centro tiene personas, tiene al final generar ciudadanos y personas llamados crítico-creativo feliz y se ponen una serie de adjetivos muy bonitos. La pregunta siguiente sería ¿lo que hacemos luego en el aula se corresponde con ese ideal de persona que a menudo aparece en los retos educativos? Esa sería una reflexión interesante. Porque a veces eso está muy bien en el papel pero al final el currículum en los contenidos curriculares de sí de la materia que estamos trabajando al final es lo que nos agobia y nos absorbe. Y nos olvidamos de que los niños necesitarían ser críticos como decíamos solidarios, felices con lo que hayamos planteado en esos proyectos educativos. Primer cambio que he improvisado para lo que voy a marcar. Quería hacer una cuña activa con vosotros en este momento. Y la cuña tenía que ver con esa imagen con esa brújula porque de hecho la cuña se llama la brújula. ¿Qué ocurre? Pues que no he encontrado el espacio y entonces no ha caído en esto. aunque estamos con asientos y esta cuña que yo os iba a proponer necesariamente nos obligaría a mover los generales de la derecha a la izquierda. Con lo cual aquí tenemos un poquito y aquí con las butacas. ¿En dónde le cambia? Esa es la marcha de cambio. Es una cuña distinta. Para tablo de cuña final, pues si el concepto es un tamaño ajeno, que estoy hablando de cursos cortos, pensátiles, que podemos utilizar en un momento dado con una triple intención. Primero, activar la tensión del alumnado y eso requiere una activación de la cruceza prefrontal a nivel secrático que es de donde se gestiona la tensión efectiva y la tensión monetaria. La tensión que tenéis que tener ahora activa el alumno en el aula, mejorar la motivación del alumnado y eso se consigue con la liberación de ciertas neuroquímicas y la tercera condición que reforce nuestro pensado. Es decir, si estoy dando matemática y geometría, la comunidad tendrá que ver matemática y geometría. Estará adaptada a ese contexto. Pero si soy profesor de otra cosa, la comunidad adaptaré o estoy con el contenido a ese otro contenido. Esa es la idea. ¿Vale? Bueno, volviendo a hablar entonces, en lugar de hacer esta, que era una cuña babúsula que íbamos a ver en el contexto de ciencias sociales, el contexto matemático y el contexto lingüístico, era muy simple. En un momento muy rápido, yo decía norte, sur, este y oeste y vosotras, vosotros en el centro de una mujer imaginaria solo teníais que saltar en esa dirección. Norte, hacia y todo delante, juntos y volver al centro de la rombra. Sur, atrás, este, derecha, por este, izquierda. Y lo hacíais, y fácil, era rumbo inverso. En geografía, que es el rumbo que está a 180 grados del original. En la segunda parte, ese cambio. Cuando yo digo norte, deberíais que ir al sur y viceversa. O sea, en algún momento hay que ir a aplicar. En el contexto de sociales eso me puede valer. En el contexto de matemático, operaciones informáticas. Dos números se suman, salen para la derecha y para la izquierda. Multiplicamos, dividimos un número, lo dividís entre dos, sale para la derecha y volver. Y para, izquierda, volver. Decimal, por ejemplo, el fin, dividido entre dos, dos, cinco. En el sitio, con palmar, por ejemplo. En el disco medio y un poquito, en lengua, mitos linguísticos, categorías semánticas, las básicas, sustantivo, delante, pero, adjetivo, adverbio. Y una vez que han controlado ese movimiento, ahora cualquier palabra que entiende uno de esos cuatro sacos. Así que si yo hubiera dicho reír, abrazar, escribir, en el grado no puede identificar que esos perros, por tanto, tiene que saltar atrás, por dicho sustantivo, delante, de los atrás. Y si yo digo, por ejemplo, increíble, pues tiene que identificar adjetivo, saltar a la derecha, etcétera, etcétera. Es el día con el texto de una uña versata. La que había que poner es distinta. Había algo muy sencillito que voy a hacer. A un juego que habéis jugado toda vuestra vida. Cuando habéis peinito seguro que habéis jugado. El juego del espejo. ¿Recordáis? Una persona delante de otra. En cuanto nos explique, diréis, ah, sí, Martín, los nombres. Vamos a plantear una situación en la que nos ponemos en pareja con la persona que tengamos más cerquita, una frente a otra. Una de las personas va a mandar, va a hacer lo que quiera, y la otra persona tiene que imitar todos los movimientos de firmar. Lógicamente, si debe, os sigue cambiando los papeles. Para que una vez firman de una y otra vez firman de la otra persona. Os voy a poner límites. Por ejemplo, el primer límite va a ser que solo vamos a poder mover de cuello para arriba y diréis, ostras, aquí con la mascarilla. Bueno, yo sé que tenemos 36 músculos faciales, pero la mascarilla no se ve, pero todo lo que se mueve por debajo de la mascarilla, de alguna manera, en los ojos, en el cejo, tiene un refresco, que es la parte más expresiva de nuestro rostro. De hecho, imaginaos, no os tuve la mascarilla, mover la cara como queráis y tenéis los músculos del cuello. No mover de aquí para abajo, no lo pones fácil, no, al revés, porque no mover implica que el control indivitorio que es una función ejecutiva del cerebro actúe para que aunque el cuerpo se os quiera ir al movimiento, seáis capaces de frenar, la función de las condiciones de la tarea. Luego iré a hacer algún cambio. Y la última cosita que os voy a decir es, voy a poner música de fondo. Y yo no la música de fondo simplemente porque, por estadística, como todas las personas que estéis aquí, hay muchas que tenéis una alta inteligencia musical. Y para esas personas la música es la estímula. Si alguien piensa por ahí, wow, yo no la inteligencia de la música musical, cero. Bueno, es un mal pensamiento, ¿no? Pero, mal pensamiento porque con un cerebro plástico no podemos cambiar lo que queramos. O casi. Pero, la música está ahí de fondo. Y si no nos mueve para nada, pues no nos mueve. es un juego de nímulo esto, ¿cómo lo entendéis? La música es un fondo. ¿Se entiende bien lo que hay que hacer? Mira, yo activo la música que voy a pinchar en el ordenador. Lo que os voy a pedir es que se formen todas las parejas, que nadie se quede sin pareja, por favor, que haya que moverse un poquito. Podéis, si quieres, a la vez que son más, pero me refiero, aquí en estas personas se pueden mover y juntarse con otra persona. Y una mala, si alguien no tiene a nadie, sin minimación, hay que juntarse con una pareja. Siempre es la mejor estar tres que entre a nosotros. Y ya rotaremos los papeles. No pasa nada. Y tenéis que decidir quién, los dos, y una. Vale, cuando no. No pasa nada. 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 A ver, ¿tenemos claro lo que vamos a hacer? Bueno, les repito, les repito que en parejas, en parejas, en cuanto empiezas a sonar la música, es la señal para empezar esta cuña del espejo. Y quien manda, eso es lo que tuviste que haber elegido ahora, quien manda, empieza a moverse del cuello paralela y su pareja le invita hasta que yo os diga que cambien. A ver, a ver, algo así, al cambio de coqueteres. ¿Bien? ¡Gracias! 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 ¡Cambiamos! 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 En el tiempo que ha cerrado la música, he hecho... He hecho una paredita para... Porque si no lo he enseñado ya, para que cambiéis los papeles. Si no lo has hecho, he hecho este gesto. He preparado. ¡Cambio! Pero... Lo vamos a hacer en cada pequeño. Vamos a cambiar un poquito la situación. Voy a poner música de peor. Seguimos jugando. Cambiar de nuevo el rol. Pero ahora... Esa indivisión que tenemos que hacer... ¡Que cuesta! Hay personas que les cuesta... Voy a dejar que el tren superior manos, brazos, hombros además de la cabeza y el cuyo se puedan mover. Pero tenemos que inhibir de aquí para abajo, tenemos que inhibir todo el movimiento. ¡Gracos! ¡Gracias! 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 Bien... Si yo no me he quedado... Voy a... Voy a elegitarles a que también quitais caderas. Pero es no pierna ni pie. ¡Cadera! El que queda sentado, sentado, el que quiera hacer el más libre de los que llegue, se quiera, cargando, se quiera. El que queda sentado, el que quiera hacer el más libre de los que llegue, se quiera, cargando, 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 se quiera Es una chica que no me hagas la presión, no me hagas la presión, no me hagas la presión, no me hagas la presión. ¡Bien! ¡Bien! Se ve por qué tiro, si hemos metido la cadera, ponemos todos los campeones, vamos a dejar los pies, piernas, bien, ahora, una cosita. Yo había planteado, yo había planteado una niña de mimo. De mimo, no de baile. A ver, si yo no, si yo tengo aquí, si me tengo aquí, yo digo, vamos a hacer una cuña en aquella realidad, me tiréis con una cara que me asesináis la mayoría, en todo el mundo. Pero, María, yo pensando en eso, yo os voy a proponerles algo más sencillo, un mimo, que es una cosita más simple, que os ponéis a villanza en la mayoría. Bueno, piernas, brazos, lo que queráis. ¡Adiós! 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 No era lo que yo pensaba hacer, pero aquí se podía hacer esto. No lo he hecho como meta, porque cuando es tan puñada en todos los contextos, que es raro que no hay que pensar hacer, siempre ha llegado un tiempo más. Era un poquito más breve los pasos que habéis hecho, y ve tu último cambio, los últimos segundos, que es, además de moveros con todo el cuerpo, tenéis que tocarlos. Claro, estamos en contexto común, eso es una puñeta. Pero el día que no haya que esto pase, no necesito la mesa última parte, porque el contacto físico es muy violento, no impuesto, percibe de forma agradable. Cuando nos tenemos que tocar el espejo, yo cojo tu hombro y tú, coges mi hombro pero del mismo lado, ese espejo, y ponemos todo el cuerpo, en ese contexto liberamos, además de todo lo que se libera de movernos, oxitocina, que es la neuroquímica, la hormona también, el vínculo, el apego, la confianza. Y si queremos que nuestro alumno trabaje en equipo, que participe de un proyecto, que investigue, pero que investigue un grupo, o hay confianza, o hay vínculo entre ellos, o el grupo no funciona. Empiezan más problemas. Permitir llegar a las situaciones una muy buena garantía de que el grupo va a trabajar mejor. Y se puede hacer de muy diferentes maneras. Se puede hacer cantando juntos, gente de música, o quien le guste cantar, libera o si esto será. Se puede hacer de forma cognitiva, con las dinámicas de cohesión del aprendizaje cooperativo. Hay un montón de dinámicas que persiguen desconocernos mejor y crear vínculo. Pero los mamíferos, no nosotros los mamíferos, tenemos esa vía directa de la calicia, del contacto físico. No lo dirige, obviamente, esa es la condición. Y lo que ocurre a tratar de todo esto, a la imagen de eso, es la liberación de la entorfinas, de dopamina, de serotonina, que nos hacen sentir genial, y que tiene que ser muy interesante en el nivel cerebral. Se libera PNF, esa molécula, es un factor de crecimiento. B es de brain, pero la producción sería factor neurotrófico derivado del cerebro, que incide sobre la atención, la mutilación y la memoria. Y se activa la corteza prefrontal, esta parte que vemos aquí, detrás de la gente, que se encarga de las funciones ejecutivas del cerebro. Tomar decisiones, por ejemplo, planificar, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, todo eso se gestiona desde aquí. Activarlo simácticamente, como nos supone Francisco Mora, es una buena garantía de que cuando estamos en una explicación y la atención del mundo cae, cae porque pasa el tiempo en el que su atención está disponible, que es muy limitado ese tiempo, en secundaria empezamos con 12 minutos, más o menos. Explicaciones de más de 12 minutos, al principio de secundaria, ya va a costar mucho mantener la atención del educado, aunque quiera atenderla. Y acabamos secundaria con un margen que es mucho más... estamos en torno a los 15 minutos, eh, cuando acabamos secundaria. Y ahora, como adultos, aquí, 18, aproximadamente. De capturar la atención, como plantea Francisco Mora, es emplear situaciones, a veces es una buena pregunta, a veces es una cuña, que active la corteza frontal simácticamente y, por tanto, la curva de atención vuelva a subir. Y podamos proseguir con la explicación, porque a veces la explicación dura más del tiempo en el que la atención está disponible en el adulto. Lo que estamos permitiendo con situaciones como esta, al final, es permitir que las dos grandes facetas del ser humano, la emocional y la cognitiva, se integren en una sola tarea. El corazón como metáfora de lo emocional, el cerebro como metáfora de lo cognitivo, no, no es una metáfora, lo cognitivo está ahí. Pero claro, también en el perro está emocional, si somos realistas, ¿no? Pero ahí tenemos las dos seres, corazón y cerebro. Y yo plantearía una C más. Bueno, yo no. Hay mucha investigación también detrás. Hay una línea potente de investigación en el campo de esa tercera C. El cuerpo. Gael Klausto, por ejemplo, lidera ese, a nivel de los científicos, ese territorio de investigar la importancia del cuerpo, de los procesos vitales y de realización. Y el orden correcto es ese. Además, sí, lo emocional va antes que lo cognitivo. Hoy sabemos que en los 600 milisegundos antes de que se active la corteza prefrontal, para tomar esa decisión tan racional que nos parece a nosotros, para emitir ese juicio tan biológico que nos parece a nosotros, el cerebro tímico, donde se gestionan las emociones, ya se ha activado. Palabón, el campo, las amígdalas, han procesado la información y esa información luego se vuelve a la corteza prefrontal. Y tomamos una decisión, como diría Roberto Aguado, que en un libro que se titula La emoción decide y la razón justifica. Y esa es la realidad del funcionamiento cerebral. La emoción antes que lo cognitivo, pero es que lo corporal antes que lo emocional. Antonio Almasio, ¿os suena? Seguro que sí. Es muy insistente. La emoción se gesta, se nutre, al final aparece siempre desde las propias violencias corporales. No se entiende la emoción al margen del cuerpo, al margen del movimiento o de las sensaciones de ese cuerpo. Cuando hacemos una actividad como esta, lo que estamos teniendo es que el alumno participe en su globalidad muy holística. Y esto es una cuña en la cual todas esas activaciones tienen ese simple componente incorporado. Pensad que una cuña no tiene siempre por qué implicar tanto movimiento como lo que habéis hecho. No tiene por qué. Puede ser mucho más sencilla. Puede basarse en uno de los sentidos o combinación de sentidos. Más procesamientos cognitivos, lógicamente. Pero la función pasa muy similar. Ahora, si además de todo eso incorporamos el movimiento, tenemos algún efecto añadido. Por ejemplo, su liberación de DDF, etcétera, etcétera. Bueno, cuerpo, corazón y cerebro, soy yo un poquito de idea. Porque cuando trabajamos en una metodología de proyectos, precisamente lo que intentamos es que el alumno se integre al aprendizaje. Desde muy diferentes territorios. Poniendo en juego muchas partes de su cerebro, de la procesa cerebral. Permitiendo que, aunque el proyecto tenga que ver, imaginamos, con el cine, con los números. Incluso con los núcleos, por qué no. Se aprende a aprender a aprender a aprender a aprender los números. No solo desde las matemáticas, sino también desde la música, desde la educación física, desde la historia, la filosofía, desde la lengua. Y a la realidad, tantas asignaturas que involucran a zonas diferentes de la nutrición cerebral. Estamos generando un aprendizaje técnicamente potente para carregar mejor los números. Eso es realmente interesante. Bueno, esa idea que suma territorios de incorporar cuanto más nuestro cerebro a cualquier aprendizaje. ¿Qué es la escuela en el siglo XIX? Pues imitar lo que había hecho la ciencia. Es decir, se había compartimentado el conocimiento para analizarlo mejor, para estudiarlo mejor. Y la escuela me pareció un buen modelo para enseñarlo. Y teníamos las diferentes asignaturas. Sin embargo, la vida no funciona así. Pues ahí es muy bien. En la vida, los corajinos están separados. Están mezcados. A veces están unos juntos a otros. Pero ni nunca se están, como lo vemos por ahí. El ABP entra a nivel metodológico hace ya muchas décadas en ese territorio de permitir trabajar a cargo de un lado. De la misma manera muy similar a cómo se tiene que enfrentar el ser humano a las situaciones de la vida, al conocimiento de la vida. Donde las situaciones no son puramente matemáticas, puramente lingüísticas, puramente... No. Cualquier situación viene de muchos territorios de conocimiento. Y lo que hace el ABP es integrar todo eso. Y no le pasaría nada si trabajara de forma parcelada por asignaturas, si tuviéramos momentos donde enseñáramos a nuestro hermano a unir ese conocimiento. Pero es que no lo hacemos. Al final, si tengo que dar la mía, doy la mía. Y ahí me quedo. Y no nos metemos en ese aprendizaje que será más complejo de cómo integrar todo eso. El ABP va directamente ya a la base. Enseñamos de forma conjunta, de forma interdisciplinar, o incluso transdisciplinar, que es más rico todavía, para que el aprendizaje tenga que ver con las situaciones reales. Porque se va a encontrar algo. Y si hay que preparar no sé qué producto final, ahí va a entrar las matemáticas, lo lingüístico, va a entrar la música porque lo empezamos. Va a entrar infinidad de propuestas de diferentes áreas. La vida es diferente a lo que muchas veces los libros o asignaturas plantean. Por dónde estaría la esencia del ABP, aunque esto es muy discutible, depende de a quién leamos o con quién hablemos. Profesores, profesoras que están ya aplicando esta metodología y podemos cuestionar. Yo voy a dar las cuatro ideas, un poco desde mi punto de vista. Primera condición para hablar del ABP es que el aprendizaje sea activo y globalizado. Y en esa idea de aprendizaje activo estamos planteando esa situación donde el alumno no solamente aprende desde las vías cognitivas. Hemos pensado que el pensamiento es lo más importante, lo más serio en el aula. Incluso ponemos algunas filas y libreras para que no se relacione con los demás, para que no se despiste y piense y piense. Porque pensar, es decir, aplicar diferentes procesos cognitivos es lo que va a permitir aprender. Nos hemos olvidado de la emoción, nos hemos olvidado de la importancia del cuerpo. Hemos olvidado de que hay alumnos que si no cubren su necesidad de movimiento no son capaces de focalizar la atención. Demos que este niño es hiperactivo, este chiquillo es. Sí, que es hiperactivo, decide moverse. Y olvidamos ahí, le damos a una oportunidad de que se pueda mover o difícilmente, difícilmente va a poder focalizar. Y al final, que tenemos que aprender. Y hemos olvidado que para el general de la clase sean hiperactivos o no, movernos promueve buenos procesos cognitivos, promueve buenos cambios emocionales. Por ejemplo, inhibe la acción del cortisol. A partir de movimientos y situaciones lúdicas como estas, lo que estamos haciendo también es inhibir que esa sustancia que sabemos que nos hace tanto la puñeta haga los efectos que hace en el aula menudo. Y el efecto más directo en el aula del procesor, ¿cuál es? La afección de los hipocampos. Esas dos sonicas que tenemos aquí, en cada hemisferio, que se encargan de gestionar la memoria, de recuperar la información. O sea, tiene una relación absoluta con el aprendizaje. Cuando estamos nerviosos, ¿qué nos ocurre? Se nos olvidan cosas. ¿A que sí? Y ese es el problema. Estoy nervioso, tengo cortisol de disceso, voy corriendo debajo de la garaje en la biblioteca con el coche y me he olvidado las llaves arriba. En la oposición, la habéis vivido hace un poquito. Pero igual, en la entrevista de trabajo, en un examen fuerte, perdemos mucha información que sabíamos. Salvo que hayáis afrontando esa situación con una sustracarma. Lo dedo mucho. Salvo que estéis bien trabajados y seis gente un poco extraña. Hombre, los maestras... Hombre, los maestras me estresados en esa situación. ¿Y qué ocurre? Es que se olvidan cosas. Cosas que nos acordamos, como ya, media hora después de escribir el examen de la posición, hablando con los colegas, con las compañeras, hablando sobre la historia, en ese momento caemos por mirar el cortisol. Se equilibra, no, no es un punto de... de idoneo, de neostasis. En ese momento digo, ostras, si no, no lo he dicho, no lo he puesto, no. Y lo sabíamos, pero no lo hemos puesto. En el aula de salud también. Siempre que se generen situaciones vinculadas al cortisol, al estrés, vamos a tener problemas en la recuperación de información y, por tanto, en el aprendizaje. Siempre que haya ansiedad en el aula, miedo o rabia, vamos a tener el mismo problema. Porque el miedo y la rabia son las respuestas emocionales ligadas al estrés. ¿Por qué no estresamos? Porque percibimos una amenaza. ¡Examen, sorpresa! ¡Uf, ostras! Y ya tenemos el edad al lado. ¡Eso es una amenaza! No es vital. El cerebro lo vive como si fuera vital. Y, a partir de ahí, la respuesta fisiológica consecuente, ¿cuál es? O huir, o para evitarse, depende de la persona, más comúnmente huir, o bien atacar. Es la respuesta de cualquier organismo anti nuestro estrés también acá. ¿Y qué emociones tienen que ver con huir? El miedo. ¿Qué emociones tienen que ver con atacar? La rabia. Por eso, cuando se activa el cortisol, las células coronales, se activan también las células cerebrales. Van del mismo saco. Y se libera la química del miedo, la adrenalina, y con cierto tipo de dopamina, la rabia. Y cuanto más no adrenalina, cuanto más activación del miedo, más activación de las células coronales. O sea, es un núcle que se retroalimenta y que es terrible para aprender, y si eso es que sucede en situaciones fuera de la aprendizaje, pues para vivir con cierto nivel de bienestar. Así que esa herramienta tan sencilla, a veces, que es simplemente movernos, hacer cuñas, que tengan algún componente atractivo que motiva a un valor, va a estar en esa función también de inhibición del cortisol. La primera es activo globalizado, diferentes áreas o propuestas dentro del mismo área, propuestas globales. La segunda es la condición, conexión con la realidad. No es que nos haya poder resolucionar los problemas de estos sitios, ¿vale? El cambio del tercer mundo es importante, claro. Y la desforestación de las zonas también. Pero los proyectos suelen ser más inmediatos, las realidades más inmediatas. Acciones locales que nos permitan, al final, generar posturas correctas frente a los problemas globales. Pero la acción local para el alumno es algo que puede percibir de forma más directa, más tangible. Y por eso los proyectos pueden tener que ver con el hambre, pueden tener que ver con la ecología, pero buscan referentes más inmediatos, más conectados con su realidad. Protagonismo del alumnado, donde le vamos a dar más responsabilidades de las que actualmente le estamos dando en los contextos de una enseñanza más tradicional, más expositiva, que puede ser muy, muy interesante, pero pone pocas posibilidades en alguna de los aeros. Y la última de las condiciones, yo diría, es esta. Un proyecto, para hacerlo, tiene que tener un producto final. Puede tener diferentes... adquirir diferentes naturalezas, esa posición final. Pero tiene que tener una posición final, que está ahí un poco como referente, hacia el cual vamos a ir conduciendo las actividades y tareas del proyecto. No es necesariamente todo lo que se ve en un proyecto conduce a la posición final. Pero hay bastantes cosas de las que hacemos que conducen a esa posición final. Y lo que no conduce, al menos lo contextualizamos en el marco de la temática del proyecto. Y así el alumnado no percibe que es algo extraño, ¿no? Que se ha metido, que se ha impuesto. Por ahí hay un poquito de esencia de la EPE. Bueno, a ver si quiere pasar. Un segundito. Aquí. En esa conexión de la EPE con otras metodologías activas muy potentes, que nos puede gustar, que ya estáis practicando, yo diría que es interesante darnos cuenta de que se lleva bien con todas. Yo he puesto aquí algunas. Se lleva bien en el arco del cooperativo. ¿Por qué? Porque a la hora de organizar los equipos, podemos trabajar en equipos colaborativos, y eso, bueno, pues puede funcionarnos. Pero desde luego, bastante temas potentes y trabajamos en equipos cooperativos. Esto quiere decir, desde esa metodología, respetando los principios de EPE cooperativo, normalmente los cuatro principios que Pérez Pudolás opera, que hubiera hace unos años, o bueno, por supuesto también gente anterior, que se han planteado. Interpretería positiva, expresividad individual, par por, etc. Normalmente en eso. Pero obviamente trabajar desde modelos de estructuras cooperativas, ya definidas, que sabemos que son muy eficientes, aplicando roles en el reparto de las tareas, utilizando normas de trabajo cooperativo, utilizando incluso la autora población a través de un cuaderno de equipo, de proyecto. Permite avanzar de una forma muy diferente, un trabajo no sistematizado, simplemente nos juntamos al equipo y avanzamos, ¿no? Con el cooperativo se lleva genial. Con la destreza de pensamiento, con el TBR, sería el desarrollo del pensamiento, que obviamente podemos trabajar desde el plan de pensamiento fuera del proyecto. Lo bueno es que encajan también muy bien con los proyectos. Incorporar los tíderes de Pérez 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 Pérez, que es necesario meter elementos asociados a las competencias emocionales, es bastante más fácil en el marco de un proyecto, donde se producen interacciones entre el ordenador, que en el marco de enseñanza individualizada, la de siempre. Si no permitimos interacciones, no surge el conflicto. Es decir, hombre, pues si interactuamos para que surja el conflicto, sí, interactuamos para que surja lo que naturalmente surgen las interacciones humanas, que es, a veces, el conflicto. Y esa es la oportunidad para que se pueda trabajar protocolos de resolución de conflictos y estrategias de resolución de conflictos. Si no nos provocamos en la aula, si no permitimos que emerjan en la aula, está muy bien, pues no hay conflictos en la aula, porque está todo muy controlado. Si no surgen en la aula, sugeran en los casillos, sugeran en el patio, sugeran en la calle. Y no tendrán herramientas para gestionarlos. Dar la oportunidad, a través del trabajo del equipo, de que el conflicto en la aula es una excelente ocasión para plantear la escucha activa, para plantear, por ejemplo, la propia estrategia de resolución de conflictos, etc. Y lo que queráis es, calificación se gusta en caja, en maravilla. Comunidades de aprendizaje entre estudias geológicas, otros interactivos, encajaría sin ningún problema. Modelo de clase invertida, pero es una metodología tampoco, es un procedimiento, organización de las tareas. Es un cargo, una vuelta para. Encajaría en un proyecto también, parcialmente, en un perfecto. Esto es lo bonito del ADP. También lo complejo, lógicamente. De que es una metodología que puede abarcar a cualquier metodología, y eso, la enriquece, pero nos meten en una situación tremendamente potente en el área del aprendizaje, pero que exige mucho al docente. Y por eso, hay muchas personas que se frenan con la visión de costa. Esto me saca absolutamente de ese mejor confort. En cuanto a si yo tengo que plantear que todo esto, a veces hay que ser demasiado ambicioso, ¿no? Y de un poquito... El proyecto se desarrolla a partir de planificar, como cualquier unidad didáctica, tema de trabajo, necesita una planificación. Hay muchos modelos posibles. Yo creo que aquí he querido trabajar. Y no es que sea mejor ni peor que otros, sino que es un modelo. Si tenéis otros, si encontráis otros, pues simplemente mirad que os gusta más adaptarlo a vuestra calidad ni utilizar los que queráis. Este modelo de fases ha funcionado bien. Y al final, que planteas simplemente un recorrido desde el punto primero, la presentación a la que veis, por supuesto, ¿no? Así que ya lo veréis, aunque está ahí 10 minutos. Pero en el punto primero decidimos cuál es el tema, la temática de nuestro proyecto. Eso es lo que tenemos que tener en el canal. Vamos a trabajar sobre el cine, vamos a trabajar sobre la magia, vamos a trabajar sobre qué, sobre el COVID, por ejemplo. Un proyecto COVID, aquí se ha hecho el Oroño, con institutos. Una vez que tenemos ya nuestra temática, vamos a poner un buen título al proyecto. Título meditado, para que me den atención, incluso por qué no con doble sentido. Y a partir de ahí, en la segunda fase, lo que vamos a decidir es cuál es la producción final. Porque tengo claro el tema. Y tenemos claro qué es lo que queremos como producto final. El producto final puede adquirir tres vertientes, básicamente. Luego lo veremos. O bien respondemos preguntas, proyectos de investigación, o bien solucionamos problemas, problemas cercanos, o bien la tercera posibilidad es decir, que creamos productos tangibles. Y el tangible puede ser algo que podemos tocar, elaboramos, porque lo que hacemos es el huerto, no sé qué. O puede ser una producción social. Que no por no poderse tocar, no significa que no se tangible. Y hacemos algo en el APS. Hacemos algo en la conciencia, pues hacemos algo que vierte la comunidad, y que contribuya a que la comunidad sea un poquito más feliz. Por ejemplo, ese trabajo de los sabores, lo que sea. Eso es el producto final tangible. Ahí tendríamos ya la segunda fase. La tercera fase del proyecto. ¿Qué es lo que van a aprender nuestros alumnos? ¿Por qué al principio? Porque si es lo que quiero que aprendan, luego cuando tengo que pensar las actividades, tareas, no lo tengo bastante más fácil. ¿Qué es lo que van a aprender? Lo que los criterios de evaluación de nuestras asignaturas los marquen. Así de sencillo. Todavía estándares. El tiempo que le queda divido a los estándares, cuando pues también es una referencia. Pero con el tema de estándares estaría los criterios. ¿Vale? Siguiente fase. ¿Cuánto va a durar el proyecto? ¿Dos semanas? ¿Tres? ¿Cuánto lo vamos a hacer en abril, por ejemplo? Si esas decisiones las empezamos a tomar ya en septiembre antes de empezar el curso escolar, antes de que venga el alumnado, es muy interesante. Porque ya me resitúo a... ¿Qué iba a dar yo en abril? Porque este proyecto del cine... ¿Cómo lo puede encajar yo desde mi esa altura? ¿Qué puedo aportar yo? Tú me tocabas dar a mí en abril. Y a lo mejor lo que me tocaba dar, de pronto intuyo que tiene un encaje perfecto. Por eso es decir, a lo mejor no. A lo mejor me di cuenta que lo que quería trabajar yo en otro momento del curso, que me engancharía mucho mejor. Bueno, pues puedo valorar a lo mejor hacer ese cambio en mi planificación. Si esas decisiones las tenemos en septiembre, nos tranquiliza mucho. Y bueno, pues este encaje es el que haré, etc. Entramos ya por el alumnado, fase 5. ¿Cómo se lo presentamos? Es el buen momento, ¿eh? Para pensar en algo apractivo, para engancharles en el proyecto. Así que a veces es la visita de alguien, un muy corto... Alguien nos ha disfrazado un compañero, un visitante, un amigo, que se disfraza de científico, científica, a Alcada y a parte por allí, para darnos un reto, o que sea. El momento de presentación. La 6. Tareas, actividades del proyecto. La mejor temática del mundo, con el título más chulo, es una posición final aparentemente increíble. Si luego las actividades o tareas son un peñazo, se nos desmorona. Así que hay que pensar bien, y creo que al final queremos que haga un lado. En la fase 7, los recursos, lo de siempre. En la 8, ¿cómo lo vamos a difundir? Algo que yo creo que tenemos claro, que sabéis, es que un proyecto nunca se queda solamente en el centro en el que se trabaja, en las aulas en las que se trabaja. Al menos se revierte en el centro educativo. Y si es posible, un poco más allá. En el barrio, en el pueblo, ¿por qué no en la ciudad? Y ahora en las redes sociales, tenemos otras posibilidades de expansión. Y el último, en la fase 9, ¿cómo y con qué evaluamos? ¿Con qué instrumentos de evaluación? ¿Y cómo se ponderan? ¿Con qué criterios de calificación? Como veíamos en cualquier otro tema, donde tenemos también instrumentos de evaluación, y los ponderamos. Así es, digamos. Lo que estamos consiguiendo con esto es simplemente dar rigor curricular a eso en que queremos trabajar. Digo rigor curricular porque aquí tenemos todos los elementos. En la fase 3, donde tenéis ahí que van a aparecer criterios de evaluación, abajo tenéis también. Y si queremos, ¿por qué no los contenidos? Muchas veces en la fase 3, nos gusta más fácil pensar en contenidos que en criterios. El proyecto del cine, a ver, pues mira, aquí me encajaría perfecto trabajar estadística o geometría, o lo que sea. Y yo estoy pensando en el contenido, no en el criterio. Pero una vez que he sido lo que pasa a geometría o estadística, ya me fijaré en los criterios de evaluación de geometría al incorporarlos a ese plazo. Si nos facilita pensar desde los contenidos, los podemos incorporar aquí. Pero esa publicación ya la tenemos. Donde pone el rigor curricular, ahí tenemos vinculado una trampilla y PDF. Igual que esto que veis aquí, pero en plan, en plan, en plan, sin colorines. Los colorines amarillos, verdes, etc. ¿Por qué? Porque repartiré también ese archivo. Es un PDF autorellenable. Es un PDF en el cual, pinchando en cada celda, es un espacio por letra. Es una fuente muy pequeñita, pero para que podáis incorporar el texto, el texto necesario de cada uno de los puntos, y luego, cuando se imprime en Bina3, tenemos que tener información del proyecto en un vistazo. Cada vez perfectamente las diferentes casillas, salgan las 6, que son las tareas de actividades, que ahí obviamente no calan todas las tareas de actividades. Que es lo que yo sitúo en esas 6, las sesiones de trabajo del proyecto. Sesión 1, el título de la sesión. No logro de alguna manera. Sesión 1, 2, 3, 4, 5, las que sean. Y luego ya otro documento es donde ya cada sesión se desarrolla. Donde ya la actividad se explica con detalle, etc. Todo el resto de información sí que hay aquí. Y ese es el documento que, por ejemplo, podemos presentar inspección si nos está pidiendo quiero que estés aquí en la hora, dame tu unidad tira, tu unificación, tu producción de agua. ¿Será algo, no? Podríamos presentar esta parte. Esto más las tareas que planteamos. Al final son simplemente modelos, ¿eh? De fases. Un repaso muy rápido por desarrollar fases. Y si en alguna de ellas veis alguna cosita que os da la atención, lo paramos. ¿Cuál es el tema? Dos preguntas que eran interesantes serían ¿Vale cualquier tema? ¿Quién lo elige? Bueno, aquí las tres cuestiones son tremendas. No tanto en secundaria, pero en infantil. Antes que cuando hablamos con unas compañeras de infantil, ostras, lo de si el tema no eligen los niños, ¿eh? Entonces, para ellas no son, bueno, no es global, ¿no? Para muchas. El tema no lo les fue a los chavales. Entonces ya no es un proyecto. Tiene que salir del alumnado. No, no es una condición dispensable. Cuando hemos hablado antes de la asencia del proyecto, no planteamos quién lo elige. Planteamos alguna situación distinta, más potente que quién lo elige. Obviamente, hay proyectos que pueden salir del alumnado son muy interesantes. Pero en cualquier caso, lo elija del alumnado, lo elijamos nosotros, y desde mi criterio, y más. Eh. Más. Más. Conocimiento tiene, para elegir un buen proyecto, es el equipo docente. Finalmente es el equipo docente. Pero, en cualquier caso, que cumpla tres condiciones. Una página lista es chequeado. La primera condición. Que el proyecto que aprendemos, la temática, tenga potencia educativa. Si yo no digo que Justin Bieber, no es un tema interesante, pero a lo mejor, a mí me cuesta, verte porerte sacarle jugo. Aunque, por ejemplo, al alumnado, le interese mucho, en un momento dado, esa automática. Por esa idea. Igual, tiene potencial, eh. Digo que a mí me cuesta. Por eso, que tenga potencia educativa. ¿Lo han propuesto el alumnado de los concentros? Justo ese. Bueno. A veces, surge del alumnado, una buena propuesta. Y si estamos dentro de la boca, es que decimos, está, es un tema súper interesante. Permitir que ese tema se incorpore, eh, si nos parece el equipo docente correcto. Permitir que se incorpore, genera una percepción de un alumnado muy interesante, y es que el tema ha surgido, precisamente, de la clase. Bueno. Primera idea. Que tenga potencia educativa. Segunda. Que sea atractivo para el alumnado. Que conecte con sus intereses. Que al alumnado perciba que ese tema le puede ser funcional. Que le motive. Al final, tenemos que estar pensando en nuestro grupo. Bien, y los intereses por edad. Y también, los intereses particulares. Por estación. Ese grupo, ese contexto nos divide. Y eso lo conocemos los docentes. Si no pensamos en nuestro alumnado, e imponemos una temática que no le va a interesar para nada, pues complicado tenemos. O si la temática, a priori, creemos que no le puede interesar, lo que hay que hacer es entenderse la muy bien. Hay que ocurrirse mucho, entonces, el diseño de esas actividades para que realmente les enganche. Y algo que aparentemente podría ser un rollo, que se den cuenta de que puede ser incluso motivador. E interesante para la cuenta. La tercera, la tercera condición que podríamos chequear. Y esta es la que nos olvidamos muy a menudo. Que sea atractivo para el docente, para el profesorado, para el equipo, que va a intervenir. Porque, en todo proyecto nos va a tocar investigar un montón. Da igual lo que hagamos como proyecto. Da igual que sean los especialistas de lo que estamos haciendo. Pero los proyectos nos van a investigar de algún lado, sino que, a nosotros al mundo, para generar situaciones de aprendizaje, nos toca meternos a buscar más información, anécdotas, en torno a esa temática, para generar un buen contexto y aparte de ahí, o ponerles no sé qué. ¿Qué ocurre si sobre lo que tengo que investigar a mí me apasiona, me encanta? Porque no me importa el fin de semana e utilizar algún día de vacaciones para hacer ese trabajo. Y digo que no me importa porque los proyectos los tenéis muy claros, ¿verdad? Como el resto. En el instituto, en el centro en el que se está trabajando, difícilmente ahí tenéis tiempo para planificar. Ahí tenéis tiempo para trabajar, enseñarles para, el poco que queda para coordinarse o ponerse. Pero tiempo para planificar, al final todo eso lo hacemos fuera del centro. Entonces, todo lo mismo es estar investigando, creando situaciones, buscando información para un proyecto que a mí me encanta, y a mí me encanta el espacio, que me encanta todo el tema de la ciencia ficción, pero el espacio también. Me parece una tecnología alucinante. Me encanta, por ejemplo, la historia. En general, un tipo de historias sobre el universo que hemos hecho en su momento, para mí era, pues, súper chulo. Porque no sabía de mis aficiones personales. Ahora, para investigar sobre, a mí personalmente, sobre la seguridad sin vida, o sobre las gallinas, por ejemplo, porque no me motiva mucho. Por eso digo que intentamos que se cumplan las tres condiciones. Perdón, aquí estamos. Esas tres condiciones. Y si la teomática cumple las tres, podemos tener una cierta garantía de que esto puede funcionar bien. ¿Quién tiene más criterio para poder proponer algo en las condiciones? El profesorado. Abiertos. Aquí, si es un ejemplo interesante de desarmar lo primero que cumple esto, pues, perfecto. Y encaja en el equipo, pues, adelante. Esa sería un poquito la idea. Ejemplos de temas o problemas, pero estos son, simplemente, ejemplos que hay miles de ideas. Solamente, si queríamos recibir ideas con las personas que estéis aquí, hasta que lo impediríamos. Pero da igual. El Covid-19. ¿Por qué no? La magia, el cuerpo humanidad, el calentamiento global, juegos interculturales, la discriminación de la mujer en el cine, las emociones, misterios del universo, cuentos tradicionales, leyendas de mundo, los refugiados, animales, fantásticos, y bestias mitológicas. Las matemáticas. Juan Martín, las matemáticas. Lo mejor están bien. Esta habrá que entenderlo bien. Porque habrá chavales que les encantará la matemática proban muchos. Que eso lo enteran. Y lo pongo deliberadamente, intencionalmente por ese motivo. ¿Vale? Bueno, ahí tenemos ejemplos de tema problema. No siempre es necesario que haya una pregunta de arranque. Esto todo, todo esto que me dice aquí, en punta arranque, estaba pequeñito, en esa ficha de las fases que os he presentado antes. que me dice impedir. Bueno, pero la pregunta arranque, a veces, es un buen elemento de motivación para empezar a trabajar con ellos. Con relación a los temas que acabo de poner de ejemplos. O los mismos ejemplos. ¿Vale? ¿Qué lecciones de positivo nos están enseñando a esta pandemia? Tema COVID. Bueno, pues, esta fue la pregunta arranque del proyecto COVIDA, el año pasado aquí, en La Rioja. como programa extensional, en que unos cuantos institutos se convirtieron a trabajar. Y están trabajando también con COVIDA, en otro contexto, más notado al tema de los sonidos, de nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero ahí también, su pregunta arranque. ¿Cómo podemos aprender con trucos de magia? ¿Puede la alimentación y la vida activa ser nuestra mejor medicina? ¿Es posible un desastre ecológico mundial por el calentamiento global? ¿O cómo podemos mejorar la calidad del aire, pero si miramos? ¿O cómo cambiaría nuestra vida a la temperatura media del planeta? Solo 5 grados. Que los chavales 5 grados a priorismo les parece que llegar a 5 grados pues un cúmico más en calor y un cúmico más en frío y un cúmico más en frío. ¿Tampoco? No es simple. Es que la variación de solo 1 o 2 grados es terrible a nivel del impacto ecológico que eso tendría en nuestra planeta. Entonces, llegar a descubrir eso es interesante. Puede ser interesante, ¿no? Bien. ¿A qué jugar en otros países? ¿Por qué no hay mujeres en la historia del fútbol? O si las hay porque no las conocemos. ¿Por qué en muchos países no hay mujeres como presidente? No hay que irse lejos, ¿verdad? ¿Para qué sirven las emociones? ¿Es posible la vida? En otros comentarios podemos encontrar las matemáticas fuera de los libros. La logoruta que están fuera. Y eso nos da una nueva perspectiva. Títulos para esos mismos ejemplos de los que estamos viendo. Covida. Hashtag Covida. Escuela de magia y hechizos. La increíble máquina humana. La tierra está que arde. Nuestros cerebros de colores. El proyecto más emocionante del mundo. La mujer invisible. Un centro del cine. Exploradores del universo. Enamorados de las mates. Etc. Como queramos. Al final es dar esas vueltas. Claro, si quiero que mi alumnado se enamore de las mates tendré que crear situaciones de aprendizaje, tareas, también de actividades sencillas que permitan vivir las matemáticas y una manera distinta. Imaginaos que acabamos de ver las figuras básicas. Cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo. Y hago una pequeña parada después de la explicación para decirle al alumnado Venga, os hago una propuesta ahora antes de seguir con la explicación porque tengo que seguir. Pero os hago una pequeña propuesta. Esto es una cuña. Actuación. Como las de antes. Solo que no vais a tener que moveros. Tranquilas. ¿Vale? No os voy a levantar en la silla. Encuentra una corona, una X y una gafa de sol. Y eso es lo que voy a pedir. Que encontréis esos tres elementos que aparecen ahí. En la imagen que voy a poner yo a continuación. Pero, pero, antes os quiero un esfuerzo de imaginación. Imaginad que ya habéis encontrado los tres elementos. No sabéis dónde, pero ya os tenéis ahí. Imaginad que los marcáis con un puntito. Tiene cada uno de esos tres elementos un punto. E imaginad que unís esos tres puntos con líneas. ¿Lo tenéis? Vale. ¿Qué se dibuja? ¿Qué figura? El ángel. Lo que yo espero en verdad es esa respuesta. Que digo por ahí. Triángulo. ¿Por qué? Porque es una diferencia natural y biológica. Nos acaba de explicar, Martín, que el triángulo tiene tres vértices, tres lados. Pues, a lo mejor en esos tres ángulos. Bien, genial. Pues, si son tres, un triángulo. Es algo que alguien en la clase me lo planteé. Que, entonces, yo lo como un valor, pero si no lo planteé a nadie, yo reconozco un poquito. ¿Y qué pasaría si en lugar de esta, como habéis imaginado, estuvieran alineados los tres puntos? ¿Formarían un triángulo? No, una. ¿Cómo lo llaman? ¿Ago un triángulo? ¿Qué se llama? Una niña, por ejemplo. O, como habéis dicho, una recta. Bien, pues descubramos si es una recta o es un triángulo. Os pongo la imagen. Buscáis los tres puntitos, las tres, la corona, la X, la gafa de son, y podréis saber si es un triángulo, y ese es el rector mismo que voy a hablar de su crisis, un triángulo o una nita. Ahí tenéis. Y los que estéis por atrás, ahí tenéis muy pequeñitos. No lo sé, esto es muy grande. Así que ya os echaré una manilla después, ¿vale? Me agacho aquí hasta aquí. Esta imagen es compleja, ¿eh? Qué bueno. Bueno, voy a ir echando una manilla, que es el que es compleja. Y ahora. La corona. Tirad. La corona. Ahí estaba. Las gafas de sol. Y ahora la X, que es la más difícil. Ahí abajo. Y aquí abajo. No una. En el perrito que es una X. y el otro ojo que se ve asombrado. Y efectivamente era un triángulo, como muy bien habíais propuesto, era un triángulo y no una recta, lo queríais ubicar. Esa sería mi idea. Esto también es una acuña de activación. Esto también activa la coseta presental, pero lo está haciendo desde la vía ascensorial, la observación, y de alguna manera también el trascendimiento en torno a esa búsqueda, que hayamos provocado. Pero la idea es simplemente tener que diferentes situaciones sátiles que muestran, siempre igual con el mensaje que lo conectemos con lo curricular, nos puede venir muy bien para poder seguir con la explicación. Es de un pequeño cambio que hemos provocado ahí a nivel de ejercicio sináptica de la semana de la atención ejecutiva, que es lo que nos interesa. Bueno, ahí teníamos esa. La parte, la fase 2, ¿de acordáis cuál era? ¿Sobre qué vamos a trabajar? ¿Esa producción final? Teníamos ya la temática, pero el producto final, y cuando hablamos de productos finales podemos ver que diferentes autores nos hacen distintas clasificaciones en las tipologías de proyectos que tienen que ver especialmente con esos productos finales de alguna manera. Proyectos de investigación, tecnológicos, el design thinking funciona muy bien, en contexto, por ejemplo, también de formación profesional, la tecnología, el APS, la comunidad de servicio, los proyectos de comprensión. Si miramos desde el origen, quien lo promueve, donde surge, alumnado, profesorado, pero también puede venir de un suceso, el día de la paz, también, ¿vale? que le hice abajo. Cuando hablamos de esos dedos, en estos momentos que vivimos en España, ha habido muchos centros, sobre todo con los pequeños, que han trabajado, por ejemplo, los volcanes. Después de dos meses, ahí, con el bombardeo, la industria, tal, en forma, para concluir la palma, pues era una temática que podía dar mucho juego. Y ha habido muchos proyectos que se organizan con los que tienen que ver con ese suceso. Y luego aprovechar el día de lo que sea, para, a partir de ahí, generar un proyecto que comienza en ese día, o un proyecto que termina en ese día, es una posibilidad de tener ese servicio. Amparo Escamilla nos habla de procesos, de proyectos abiertos o pautados. El proyecto abierto es el proyecto muy típico de infantil. Empiezan a trabajar y no saben ni en cuanto van a acabar, porque constantemente, en el centro de lo que ocurre, van yendo en un territorio, en una dirección o hacia otra. ¿Qué ocurre en infantil? Bueno, pues obviamente, el contexto curricular es mucho más amable, abierto, flexible, de intereses en naturas, y la cultura está presente en el aula prácticamente todo el día. Lo recibe en la asamblea, luego los despides, siempre está prácticamente allí. En el contexto de primaria y secundaria, se hace cada vez más complejo. Secundaria, más complejo que en primaria. Lógicamente que sí. Acuérdense que a mí ya han hecho los proyectos pautados. Miramos muy bien. Trabaja como asesora pedagógica en varios centros. En Zaragoza, en el Liceo Europa. Centros siempre muy elitistas. Entre otras cosas porque debe cobrar mucho, supongo. Pero trabaja en el centro de España con muchos sitios. ¿Qué ocurre? En su equipo diseñar los proyectos que se realizan en el centro. Desde infantil a secundaria, por ejemplo, en el Liceo Europa. Ellas hacen los diseños de proyectos, y vaya años trabajando en ese centro, y los aplica todo por su lado. Eso que sería impensable en un colegio público, en un colegio privado, con la unidad de los colegios privados, y con el potencial que tienen los recursos de poder pagar, por ejemplo, al equipo de amparo para que se los haga, pues funcionan muy bien. Ese es el punto. Son proyectos pautados en mi sentido, en el que se planifican. A mí, yo también soy partidario de los proyectos. Cuando se planifica el proyecto, ya tenemos definido cuánto va a durar, y ya sabemos lo que queremos hacer. No significa que no tengamos flexibilidad para incorporar algo que surge, pero tenemos claro cuál es el recorrido, y qué vamos a hacer en estas sesiones, en estas asignaturas, y cada asignatura que termina el proyecto, no hay casi saber qué va a ocurrir ni por dónde vamos a ir, sino que ya ha planificado las tareas y actividades que quiere realizar. Eso serán muchos preguntados. Y luego, según la fuente, el apellido del autor, unidisciplinares y pluridisciplinares. Bueno, en realidad, interdisciplinares sería la que hacemos por esto, pero nos hace una referencia a la posibilidad de que hagamos proyectos de asignatura. A veces, el freno es que en mi centro nadie quiere meterse en el proyecto. Bueno, todo un solo. Soy de tecnología y hago un proyecto en tecnología. Soy de educación física y hago un proyecto en educación física. Soy de matemáticas y hago un proyecto en matemáticas. Cuando buscamos las matemáticas en el arte, en la vida, y dices, hombre, Martín, no tengo que dar arte. No, no. Si no se trata de que tú haces arte, se trata de que tú muestres atornado, que las matemáticas que enseñas están también en el arte, y están en la industria, y están en lo cotidiano, y están en humor, y están en tantos siglas, que tú puedes aportar para crear un proyecto magnífico sobre geometría, donde la geometría se abre desde diferentes perspectivas. Y vas a intentar, sobre todo, que aprendan matemáticas, pero que disfruten de las matemáticas también, que es el reto nacional en que tenemos los docentes. Bueno, y luego, proyectos vinculados a lo que yo decía antes, en seguida son final de investigación, respondemos a preguntas. Podemos investigar desde el enfoque científico, y será un proyecto de investigación científico, porque utilizo los pasos del pensamiento científico, generando hipótesis como punto de partida, o poder investigar desde otros enfoques. Investigación periodística, por ejemplo. Es igualmente validado. No tienes enfoque científico, pero eso también es muy interesante. Enfoque también de solución de problemas, y el producto final es posible. Lo que decíamos hace un momentito. Así que, en definitiva, producto final. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos investigar? ¿O qué queremos resolver? Y cuando es un proceso, ya empezaremos a avanzar. Para los ejemplos que veíamos desde el principio, en la primera fase. ¿En comida? ¿Cuál era el producto final? Participar en un festival local, con una exposición en el centro, y una intervención cultural expresiva, que se hizo en una plaza pública de aquí en Logroño, donde se juntaron todos los institutos el año pasado, también. Esa era la nueva introducción. Algo en el centro, pero luego. Desde muy diferentes formatos, porque en cada centro elegía lo que iba a nivel artístico, cómo era su montaje, un baile, teatro, eso lo elegía en los centros. Pero esa era la evolución final que se desplanteaba. Escuela de magia. Preparar una sesión de magia, donde se muestre a través de trucos de magia, que tienen que ver con el lenguaje, con los números, con la física. Trucos que tienen que ver, al final, con muy diferentes asignaturas que los hay, que se muestre que se puede aprender con esos trucos. Y muchas veces hay que ver con la ciencia, en la definitiva. Se utiliza mucho la magia. La increíble máquina humana, que es un plan de recreos y remuerzos saludables, a todo el curso. En la tierra, hasta que arde investigar, en términos de cargos humanísticos, o infografía. Nuestros centros de colonias, un festival de juegos del mundo, y un tutorial y vídeo, donde se enseñen sus juegos. El Anferi, que sirve una campaña publicitaria de sensibilización, por ejemplo. Un centro de cine, y creación de cortos y festival de cine. En este proyecto, por ejemplo, cada aula diseñó su corto. Y luego, una representación de todos esos cortos, donde se vendían entradas, y se vendían con palomitas, y ese dinero, se vendió en una ONG. O sea, se combinó un poco ese sentido de función final, también con aprendizaje y servicio. O sea, un poco la propuesta. Estudadores del universo, exposiciones mismas del universo, y una gincana de hipótesis galácticos, enamorando de las partes, una gincana matemática. Pues no debemos divertirnos, debemos jugar, desde retos, que propuestas de aventura, que tienen que ver con las matemáticas, y que nos dejamos en el centro, en el parque, o en otros sitios. Por ahí voy a ir. Bueno, ¿qué van a aprender? La fase 3, recordáis, criterios de evaluación, contenidos, los tenemos muy presentes, y los estándares, mientras estén ahí, si los estamos utilizando como concreción, en esta notificación, pues ahí tenemos la referencia. Y un proyecto, si se sale de lo curricular, si no tenemos en cuenta esto, sí que va a ocurrir, y es natural que ocurra, que hayan muchos docentes que te activan, que es una pérdida de tiempo, en el sentido, de que luego vamos a ir muy agobiados, para desarrollar el currículo. No, no. La idea es, vamos a trabajar lo curricular, pero de una manera distinta. Pero vamos a trabajar lo curricular. ¿De una manera distinta, y más lenta? Sí. Las metodologías activas, por definición, son lentas. Son más lentas. Ahora bien, el cambio que nos viene del orloy, lo hemos oído mucho por ahí, va en el sentido de bajar el volumen de contenidos curriculares, y los rodadores, si os habéis visto ya, ya se ve claramente, y bajar también el número de criterios de evaluación. Desaparecen los estándares. Ahora el elemento, ya final de concreción, para ver lo que tenemos que hablar, son los criterios de evaluación. Frente a los 30 criterios de media, que había en la normativa 11, ahora, por ejemplo, en primaria, en Aragón, en primaria, ahora están en torno a los 16 criterios de evaluación. Pero es que no hay estándares, y la media de color 11 en Aragón de estándares, por ejemplo, era de noventa. Aquí hay que hablar de noventa estándares a cada chaval, en primaria, que en inglés, por ejemplo. Eso es verdad. Aquí no sería muy distinto tampoco, porque al final todo venía de la vida, y se hacía los desarrollos un poquito... Pero esa es un poco la realidad que tenemos. Muchos de los elementos que evaluan un volumen de contenidos reducido, no es una apuesta por bajar el nivel de alumnado, sino una apuesta por permitir que el productor pueda diseñar profundizando en la percepción. Es decir, incorporando metodologías activas, y incorporando el cooperativo, el ADP, el TBL, si yo ponga el alumnado en equipo a trabajar para resolver cuatro problemas matemáticas en el contexto de un proyecto, hay cuatro problemas. Trabajamos con lápices al centro, por ejemplo. Yo sé que se les va media hora en hacer esos cuatro problemas. Que si trabajáramos de forma individual, en lugar de cuatro, haríamos nueve o diez problemas. Ahora, también sé que en ese tiempo que hacemos solo cuatro problemas, el cien por cien casi de la clase, casi, es capaz de resolver esos problemas. Porque la premisa fundamental de esa estructura de la que hace al centro es que las cuatro personas del futuro tienen que ser capaces de resolver ese problema y saber cómo se resuelve si tienen que explicarlo a los demás. Porque pueden salir a tener que explicarlo a los demás de la clase. Así que el proceso de esa estructura de la aplicación, que lo conozca a saber cómo funciona, va justamente en esa dirección. De que hay que garantizar que hasta el que es más... el que tiene más dificultades en las matemáticas sea capaz de resolver el problema con ayuda de sus compañeros. Sin embargo, en el autocontexto sí que es verdad, resolvemos mucho más problemas a nivel individual. Y sabemos que hay muchos alumnos que lo resuelven muy bien. Y sabemos que hay algunos que no se... y algunos que no han resuelven ningún problema. y con 25 o 30 alumnos de habla la persona no llega a todos. No llega a toda la gente. Pues sí, cantidad... Es esa idea, ¿no? De permitir. Comenzar a la gente, no podemos profundizar el aprendizaje y no solamente surfear. Pues el aprendizaje, como ocurre cuando leemos, subrayamos, hacemos un esquema y lo metemos en la cabeza para hacer el esquema porque el viernes tenemos examen. Y el alumno nos vomita la información el día de la examen y no hay que esperar 15 días a los tres días de la información solidaria. ¿Por qué? Porque se metió ahí justo para vomitarla, para intercambiar ese día de la información por una nota y adelante, por eso. Bueno, pues eso es lo que intentan evitar justamente las metologías activas, ¿no? Tener en cuenta los criterios es lo que daría de igual, curricular, los criterios de la información definitiva. Entender la diferencia entre conceptos que actualmente utilizamos en el aula a veces no debe ser correctamente. Es importante de cara a que nos demos cuenta si realmente estamos trabajando con ese enfoque competencial que nos está haciendo la normativa. Hay un concepto muy interesante, el de conocimiento. Vale. Hasta la LOXE, recordáis la LOXE del año 90, se hablaba de conocimientos en el sistema educativo español. Pero la LOXE, y fue además precisamente César Cohn, sé que comentaba antes, desde el año interactivo. César Cohn, no sé si en aquel tiempo pero fue el secretario de Estado, él fue el impulso del modelo constructivista en la realización de España. Bueno, el conocimiento y las herramientas para la supuesta de práctica sirve de muy poquito y eso es lo que planteaba el constructivismo. Así que cuando al conocimiento se le añadió las habilidades para poder aplicarlo en contextos de aula y resolver que hay más entidades, envenció un nuevo concepto que era el de capacidad. Y desde la LOXE a esta parte venimos enseñando, trabajando y aprendiendo en formato de capacidades. Ahora también, ¿eh? Seguimos trabajando en capacidades. Ahora bien, cuanto a la capacidad, ese concepto, le añadimos una actitud muy concreta. las actitudes ya existían antes, pero la actitud de transferencia a la vida, la actitud que permite que la autónoma tenga esa disposición para aplicar fuera de la aula lo que está aprendiendo en el aula. Eso que relacionábamos con la flexibilidad cognitiva. En el vuelco, esa actitud se la conseguimos en el CAP, aparece el concepto de competencia. La capacidad cognitiva como decía antes, con la integrada en los tres ámbitos de luz de toda la vida, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores, esos tres ámbitos, para resolver problemas de cierta complejidad, si no, no hace falta competencia, pero en diferentes situaciones y contextos, más allá de los que hemos utilizado en el aula. Viver, ese artista que tenéis ahí, os he puesto ejemplo. Si contizas, solo contizas, y en el asfalto, ¿sabes qué viento? En el cemento, ¿es que ha parado una hora de arte como esa? ¿Qué no habla de este hombre en su estudio con unos pinceles, un lienzo? La competencia no es pintar en un lienzo, la competencia es pintar en cualquier sitio. Y esto es lo que hace que esta persona competencia es lo que hace. En un contexto más cercano, más particular, ¿cuándo nos demostraría un alumno, la alumna, que tiene conocimiento, por ejemplo, en la multiplicación, que es algo absolutamente en el cotidiano, no hay contexto de la comunicación de nuestros peques? ¿Cuándo ir a un estado? si sabe, sabe, multiplicar, porque tiene conocimiento. ¿Cuándo? no, es que, no, no, si es cuando va a la compra, eso es mucho más potente, eso sería competencial. Si es cuando lo aplica, estaríamos hablando de algo menos potente, pero más potente que el conocimiento. Por lo que, precisamente, la aplicación del conocimiento es lo que defiende el concepto de capacidad. Más simple todavía. ¿Cuánto? ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe el mecanismo? ¿Sabe las taras? 7 por 5. 35 conceptos. Yo cojo, le pongo una hoja llena de ejercicios y me lo resuelvo. Mira, la manera de saber si estamos trabajando con el conocimiento es ¿con qué estamos proponiendo que trabaje el alumno? Siempre que trabaje con ejercicios me llevo al diseño de ejercicios de matemáticas, de ley, de inglés, o de educación física, botar la pelota. Mientras sea un mero ejercicio, eso es conocimiento. No es más. La capacidad es cuando ese conocimiento lo aplica para resolver problemas o actividades, si estamos en ámbitos no matemáticos o no científicos. ¿Cuándo es el alumno que ya se sabe las taras que el conocimiento nos demuestra que tiene capacidad? ¿Pero qué decías? ¿Cuándo lo aplica? Para resolver problemas escolares. Está en el libro, está en una cartilla, lo saca el profesor, pero son problemas escolares, típicos. Ahora bien, problema típico. El alumno de vuestra capacidad se aplica tomando decisiones. El error muy común es que le permitamos que lo aplique en forma automática. Le enseño a multiplicar y a continuación le pongo diez problemas de multiplicar donde en cada columna aparecen dos números y no hace fácil los libros de texto. Y esos dos números el alumno no tiene ni idea de lo que hace pero los multiplica porque le acaban de enseñar porque qué hacer eso. Y duda que el resultado incluso sale correcto. Y el profesor se cree que el alumno sabe sobre los problemas. Lo que está haciendo es simplemente de forma automatizada aplicar el algoritmo que le acaban de enseñar. Hace años hay un grupito de alumnos que antes esto es primaria. Se habían quedado en el centro en el que yo estaba trabajando entonces porque los demás alumnos se habían ido a una excursión a un museo. Este grupito no había pagado el autobús no había tenido dinero para pagar un autobús urbano y fijaros que era muy poquito. Éramos un centro complejo con mucha indignación mucha colección britana bueno pues se quedó un grupito en bibliotecas extracimarias. Entré allí les habían dejado a los lectores unas fichas de trabajo de comunicación por decimales. Y antes de empezar a resolver después de haber ido la ficha donde había un montón de ejercicios conocimiento y seis problemas aparentemente podían trabajar capacidades pero ¿qué ocurrió cuando había esos problemas? Eran dos números que había que multiplicar 125 ostras digo vamos a hacer un problema dental fundamental a ver qué pasa y va a ser muy sencillo va a ser muy sencillo os lo planteo a vosotras en este momento en un sí, sí, sí El problema de la inteligencia artificial tendría que pensarlo ¿Es que se puede empezar a una inteligencia artificial no pero no porque sí el problema de la inteligencia artificial no es nada pero el problema de la inteligencia artificial es que no se integra con la inteligencia emocional. Y la inteligencia ser humana y la diferenciación entrecognitiva y emocional y algo de consciente, intelectual y paciente emocional, y ya se habla de los cocientes, sabemos que interactuar, de forma sintética, nos guste o nos guste. Si no, 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 que nunca podrá actuar en estos textos emocionales. No. Ni de forma creativa tampoco. Si puedo hacer combinaciones aleatorias, procesar y aprender, pero la emoción es tan muy importante en los procesos intelectuales de la semana, las emociones son los ocupadores motivacionales del ser humano, son los que nos mueven a actuar. Yo te diría que vamos a tener un gran avance de la inteligencia artificial, pero no en el territorio, no en el territorio de lo humano. Nunca el dinero de humano, a pesar de que pueda procesar mucha más información que nosotros, porque ya no están haciendo los maquinas. Ya puede ganar una máquina, al mejor de los ejércitos de algún día. ¿El conocimiento es un algoritmo o una agilización? Ostras, no es bueno. Ese le va a tener un paciente con un café, ¿verdad? No lo meteríamos. Bueno, estaba, esperad que, que ahora no sé muy bien. ¿En la comunicación? Genial. No, estaba muy bien la pregunta. En la un algoritmo aplicaba, resolvía, pero tomando decisiones. Y yo decía, una aula, lo que planteaba mi algoritmo, más sencillo, esto que se ve, esto hace una máquina. En una aula hay seis filas de mesas y en cada fila hay cuatro pupitres. Bien, cuatro mesas. Le repetí los datos para que lo hubiera muy claro. Seis filas de mesas y en cada fila cuatro mesas. Ahí la pregunta, mentalmente, es, entomada. ¿Cuántos años tiene la tutora del grupo? ¡No se rió nadie! ¿Y él hace esto? Ya la no me jodáis. Bueno, ya lo sé. Pero seis personas, cinco, me murió 24. Arantxa era una chiquita gitana, no murió 24, pero algo raro lo veía, pero no se atrevió a... Luego nos reímos del disparate y entendieron que había otros métodos más efectivos para resolver ese problema que multiplicar. Un disparate absoluto. Pero ahora nos hemos hecho un modelo de enseñanza donde estaban trabajando sin normal decisiones. Porque luego los ejercicios los hicieron sin problema y, a pesar de que no eran los mejores, no tenían ninguna dificultad en resolver esos problemas. Les habían puesto las fichas, eran problemas de estos de fotocopiados. No tenían ningún problema. Es decir, ¿conocimiento? Sí. ¿En decimadas? ¿En multiplicados? Sí. ¿Capacidad? Tengo ni idea. Ni yo y el profesor que le daba la clase. Porque por lo menos ahí no lo podían demostrar. ¿Por qué no cuando yo les enseñé a multiplicar con decimadas o multiplicar? ¿Por qué no les doy una opción donde haya problemas que se resuelven multiplicando? Lógicamente que sí. Pero hay problemas que se resuelven sin multiplicar. ¿Con qué? Porque ya sabían antes de multiplicar. Sabían un montón de cosas. ¿Quién decide cuál es el foto de antes o de ahora? El mundo, no yo. Y hay problemas que se resuelven combinando lo que sabía antes con lo de ahora. Y el mundo tiene que decidir que ahora tengo que hacer una resta y una multiplicación. Incluso en qué orden tengo que acercar una de las dos operaciones. Pero tengo una de las dos. Y hay problemas que se resuelven multiplicando solamente. Pero en lugar de tener estos datos, en el problema aparecen cuatro datos numéricos. Los dos que necesitan y otros dos que aparecen simplemente de bulto. Como ocurre en la vida, donde tenemos siempre mucha más información de la que necesitamos. E incluso hay algún problema, como este que acabo de plantearnos en ejemplo, hay algún problema que le falta datos. Y donde la respuesta correcta no es la respuesta a ver, profe, esto no tiene respuesta. Sí, tiene una respuesta y la respuesta, una de muchas es, no tengo datos suficientes, profesor, para resolver este problema. O como me dijo un niño una vez, esto era de cuarto de primaria, profetas equivocadas, me he citado dos problemas. Esa fue su interpretación, la situación en la que había grabado. Tiene que ver lo que me preguntas con lo que te está contando antes de ver. Pero eso implica un nivel de razonamiento que a mí sí que me interesa promover. E implica ya tomar decisiones y intentando mostrar cada partida. Y finalmente el alumno ya de nuestra capacidad por tomar decisiones, ahora sí entraríamos en ese territorio donde se lo aplica a mi vida, cuando voy a la tienda con los dos seguros en el auxilio, en ese momento de nuestra competencia. Y como yo no puedo ir ni debo ir detrás de un alumno en su vida para saber si es competente, yo lo acabo de generar situaciones en el aula que tengan ese tinte competencial, que se parecen a la vida o incluso sean reales. ¿Y qué situaciones en esas? Las tareas competenciales, por ejemplo, en formato PISA, contextos significativos, funcionales o volvantes, donde a partir de ahí se hacen propuestas de actividades. O bien, incorporamos metodologías críticas. Que sabemos que sí o sí van a permitir que las competencias se granjan en los procesos de investigación, de trabajo jurídico, etc. Es que crece de forma natural. Es en el primer día, resolver cuatro problemas matemáticos en el contexto de un proyecto, en equipo o en la precisa del centro. Pues si está bien elegido el contexto de esos cuatro problemas, eso trabajará la competencia matemática. Pero es que también la competencia social, porque está trabajando de tipo cooperativo, con reglas sociales. También la competencia lingüística, porque cada alumno oportuno tiene que explicar a los demás cómo se resuelve el problema. Tiene que leerlo además, o sea, leer, hablar, dialogar, escribir. Esa competencia lingüística, aunque estén en matemáticas. Y las competencias de la autonomía personal, están en un contexto de trabajo de proyectos, es una opción de forma. El que tiene dificultad no lo que son los profes, lo que son sus compañeros. Esa es la idea de la estructura. Hay reglas añadidas como el tres antes que yo. Antes de que, me tengo que preguntar a mí, tienen que buscar a los tres compañeros de equipo. Y si nadie el equipo lo sabe, vale. Entonces se aprecia a morir. Pero habitualmente hay un equipo que solo debe absorber. Esa es la idea. Y la competencia de aprender a aprender, si miramos a cosas teóricas, no se habla así del potencial cooperativo en contextos de abundancia geográfica. Es decir, han emergido cinco competencias, siempre dentro de la teoría, en ese enfoque de metrógencia activa. En ese marco de trabajar en un proyecto, pues resolver cuatro problemas que tendrán que ver con no sé qué. Ese es un poquito de problema. ¿Tenemos que seguir, o tenemos que hacer todo con potencial? No, seguir disparate. ¿Cómo va a dar alguno a multiplicar en su vida si a alguien no le planteó aprenderse hasta la última primera? Es decir, sí. Necesitamos hacer ejercicio, necesitamos hacer problemas o actividades, que es la capacidad. Pero necesitamos crear un marco, un problema o un marco, un ambiental a situaciones más correspondenciales. Todo, todo es necesario. Lo que no hago en un proyecto es trabajar el ejercicio. Enseñar el algoritmo, la mecánica, se hace fuera del proyecto. En el proyecto solo hay que hacer la aplicación. Si durante el tiempo de un proyecto digo, es que necesito Martín enseñar, esto sí o sí, porque si no hay un proyecto, y enséñalo antes del proyecto. O déjate una de las horas que te das, dos asignaturas y das varias, fuera del proyecto. Se llaman sesiones de armamiaje. Para ello enseñar la mecánica, pero luego en las sesiones de perito, la aplicación. Ese sería un poquito el presente. Y dejando la ventana, te damos cuenta de que, a veces, nos centramos más allá en el ejercicio. ¿Cuántas sumas clínicas de un niño o cuántas multiplicaciones clínicas de un niño para ver lo que sabe sumar? O las necesarias las justas para resolver ejercicios y, a partir de ahí, permitir que no los olviden, pero no los deficientes de ejercicios, sino que no los olviden aplicando lo que acaba la gente. Esa sería la idea. Y, si nos vamos a pedirle a que haga cientos, cientos y luego miles, para que no se lo olviden. Que no se lo olviden si la mejor manera que nos olvidamos aplicar. Eso explica al final un poquito la idea. Bueno, lo vi en internet, si lo habéis visto por ahí, me dio mucha pena, ¿no? Por el dicho cuaderno de matemáticas. Decía que el cuaderno de matemáticas ha muerto. Hay quien dice que ha sido un farto por hacer demasiado ejercicio. Vale. Que hacer ejercicio es bueno. Si te pasas, a veces ocurren estas cosas. Las malas derivas dicen que se ha suicidado porque tenía demasiados problemas. Los problemas nos hacen crecer en la vida. Pero si tienes demasiados problemas, es casi como que... Bueno, si queremos incorporar la matemática activa, no es que no tenga que hacer ejercicio, no es que no tenga que haber problemas, pero tenemos que abrir esa pequeña ventanita, ¿no? O esa ventana, puntualmente, las situaciones de aplicación más reales, más conectadas con la vida del libro. Por ejemplo, incorporando elementos y limprando con... Estábamos hablando de las matas en estos ejemplos. Pues demostrando que cuando trabajen en el equipo, incluso con testos matemáticos, como va a ocurrir en el proyecto, el resultado es mejor visita de Hangzhou 2. Seguimos con ese concepto. Estábamos hablando de la geometría, ¿recordáis? Antes los triángulos... Bueno, paramos un poco dentro de la explicación. ¿Cuántos... Este es el problema que os planteo. ¿Cuántos triángulos hay en esta imagen? Y lo que voy a pedir es que os contéis y lo apuntéis en el móvil o en un papel, me da igual. Pero que lo apuntéis, ¿vale? Tenéis más o menos un minuto y medio para contarnos. De momento individual, ¿eh? Individual. El nivel de voz individual cuando se trabaja en equipo siempre está en silencio. Cuando trabajamos en el móvil, en nuestros proyectos, nivel individual, silencio, nivel de pareja, susurro, nivel de equipo, ¿vale? Es el nivel de amigos, punto más alto, el volumen. Y el siguiente nivel es el de orador, cuando alguien del equipo sabe y habla de la clase. Pero el individual tiene bastante silencio porque, si no, nos interfiere en la comunicación lo que está pensando el otro. Y ahora, al momento, siempre en un trabajo de equipo, lo individual sí que revierte en el equipo. Entonces, no habrá problema, luego podéis compartir lo que habéis pensado. Pero si compartimos cuando estamos en el individual, interferimos. ¿Lo tenéis más o menos? ¿Tenéis la cifra? Apuntada por ahí para que luego nos digáis, no, no, yo había dicho este otro. A mí no me interesa la zona individual, ¿eh? No sé si es la que busco. Busco la cifra, busco el resultado, la respuesta a este problema como equipo. Como antes estabais trabajando en parejas, para la primera de las cuñas, yo diría ahora, en lugar de dos, os juntáis dos parejas, estén más cerquitas, con cuatro personas, por lo menos podría ser cuatro, cuatro, cuatro. Os habéis juntado cuatro, tres, cinco, tampoco sería nada. Lo que sí me quiero es, es la respuesta de equipo. Luego, de forma aleatoria, no sé si mucha gente, no podemos ver todas, pero que os daré a mis amigos cuál es la respuesta a la que ha llegado, ¿de acuerdo? Venga, tenemos tres minutitos. ¿Estamos? ¿Estamos? Voy a preguntar este tema, voy a preguntar la forma aleatoria, voy a preguntar a ver posibles, posibles soluciones a este problema, a ver cómo te van a preguntar más. Lo ideal sería, obviamente en clase, todos los grupos tienen que dar, tienen que dar su respuesta, no te había sentido, que solamente la mirábamos unos poquitos, no te había ningún sentido. Por ejemplo, nuestro equipo, ¿qué respuesta habéis llevado como equipo? Veintisiete, no está mal. Este equipo, por ejemplo. Veintiocho. Veintiocho. Veintisiete, yo, uno más, por si acaso. ¿Nuestro equipo? Veintisiete también, muy bien. ¿Voy a ir por aquí? ¿Cuántos? Veintinueve. Como habéis dicho, veintiocho ya os va ganando, ¿eh? ¿Cuántos? Veintisiete. Veintitrés. Veintisiete. 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 Ve 28, bien. Por supuesto, vais a tener una solución. Lo importante es darnos cuenta. A ver, a tener aquí que van a ver una respuesta. Lo importante es que los hermanos se den cuenta de que las respuestas individuales tienen unas preguntas que interesan, pero sí que interesan porque cuando ellos se juntan, la persona que tiene la respuesta pasada para intentar mostrarle a los demás donde encontrar todos esos diferentes triángulos. Y en ese proceso, a veces se creen nuevos triángulos que he visto toda persona. A veces los triángulos que yo había visto me cuesta volver a verlos y necesito leer la de otro, pero en definitiva las respuestas individuales son más imprecisas. Es difícil, no imposible, lógicamente, pero a algún lado es difícil dar la respuesta correcta a este problema cuando trabaja solo. Puede llegar. Si tengo la respuesta de caja de mi equipo de las respuestas correctas o si no son muy exactas, se acercan más a la respuesta correcta. Y esto nos permite no solamente trabajar en el contexto de aplicación curricular, con los triángulos y lo que queríamos, pero sobre todo nos permite también avanzar en esa idea de mi confianza de trabajar en equipo, de que juntos sumamos las cosas que cuando encajamos ojos. La respuesta correcta. Ahí tenéis, y con el del 12, 27, 21, y aquí sube. Quienes lo han visto el 28, si alguna vez lo volvéis a hacer y salen el 28, contádmelo. Porque son muy difíciles. No, no, pero leímos que no es la reposición. Está muy bien la percepción. Está muy bien. Está muy bien porque jugando con el pensamiento lateral, si yo hubiera hecho la diapositiva hubiera sido una apreciación muy correcta de uso de, además, el pensamiento lateral para hablarla en esta situación. Entrándonos solamente, gracias por la idea, por la idea, ¿eh? Entrándonos, ¿eh?, en la imagen, la imagen del triángulo. ¿Eh? Está chero. A ver si meten Martín a la parada, hubiera dado el 28 con la A de Martín. Es verdad. Muy buena. Bien. ¿Y si quiero hacerlo más complejo? ¿Y si quiero que me haya dado un poquito más? No lo voy a hacer, no lo reconozco, pero hubiera bastado porque esto es algo que me daos en internet, y que se desplosen de internet, yo también lo tengo, claro. Pero a mí se me ocurrió. Bueno, vamos un poco más complejo. La estrategia cognitiva. Si solo se empeña a ir a dos líneas, solo con añadir dos líneas, ¿cuántos nuevos? Nuevos de antes, ¿cuántos nuevos de Martín 27? ¿Immergen? 28. Solo con dos líneas, 28 nuevos triángulos. Ahí los tenemos. Y además, ya no solamente quilateros, también isósceles estralinos. Lo cual genera un juego enorme para Pino, ahora viviendo en nuestro territorio con ellos, que es diferenciar diferentes tipologías de triángulos. Pero claro, en un proceso donde, como una activación, he conseguido reactivarlos conjuntivamente, que es lo que a mí me interesa. La idea de la cuñada es que puede tener muchos diferentes enfoques y territorios para ir avanzando. Bueno, fase 4. ¿Cuánto va a durar el proyecto que hemos planificado? Desde una simple semana, por ejemplo, convertir la Semana Cultural en Semana de Proyectos. Que eso se ha hecho en muchos centros. ¿Cuál es la diferencia entre la Semana Cultural y la Semana de Proyectos? La Semana Cultural se sale del público. Y hacemos talleres y actividades muy chulas, pero siempre con la queja de parte del personal, de que muy bien, esto es muy bonito, pero luego huyamos y aunque no llego a acabar bien de mal. Bueno, la clave, Semana Cultural, pero Semana de Proyectos. De manera que aquello que curricularmente querías trabajar en esa semana, o arreglado en esa semana, tienen al final valor curricular. Es decir, se basa en los criterios de evaluación y tienes instrumentos para evaluarlo, solo que estás trabajando en un contexto diferente al que tienes en el día a día. Así de simple. O puede ser en dos semanas, o puede ser lo que hayan estimado. ¿Cuándo? Toda la franja horaria, que no siempre es posible ni mucho menos, o determinadas horas a la semana, son contextos de final de la organización. En los institutos que hemos visto, contextos de trabajo, institutos, centros, centros bastante más complejos en cuanto a horarios que los de primaria y en cuanto a organización, este proceso de diseñar los estudiantes en un proyecto se hace bastante más complejo que las escuelas de infantiles y de gente y sencillo, esa es la verdad. En primaria, un poquito más complejo, durante la siguiente vienen más docentes, pero no tiene nada que ver con el contexto de secundaria, porque la figura de tutor en primaria resuelve muchas historias. Da bastantes horas, diferentes asignaturas, y luego incorporar a los especialistas, no se es tan complejo. Esa es la realidad. Ahora bien, se trata de la competencia de secundaria y centros que se están trabajando más físicamente en secundaria. Y tenéis referencias, por ejemplo, de proyectos muy chulos, yo me repito un poco a la web, porque lo que más conozco. Por ejemplo, si buscáis en la web, el IES, el Picarrado, de Zaragoza, vais a ver su página web, todos los proyectos que realizan de primero a cuarto de la ESO, un trimestre, y también de sebollados. O sea, son tan como se presentan al alumno, con las entidades propuestas a instrumentos. Vais a ver también, el primero y segundo de tirar todo lo que hacen, en lugar de proyectos de ADP, hacen proyectos de investigación. Ya con ese enfoque también un poco de lavado, pero muy interesantes. Y al igual que picarnos, tenéis otros centros. En Blanca, bien, Caramasa, aquí es, etcétera, etcétera. O sea, hay al final, y en muchos sitios, hay muchos centros al final en España que dan ese perfil y que comparten. Además, salía trabajando en sus organizaciones horarias, etcétera, etcétera. Saber cuánto va a dar el proyecto y cuánto lo va a hacer, nos permite ponernos en un piloto automático. Va a ser en abril, estamos en septiembre, hemos planificado ahora, principio del curso. El proyecto va a ser desde el cine, genial. Pongo el proyecto automático. Me olvido del proyecto, por lo menos, hasta marzo. Pero cada vez que algún recurso interesante surge divina, que tiene que ver con el cine y el proyecto, como yo tengo el piloto automático activado, no estoy pensando en el proyecto, pero yo digo, está, fíjate, esto para el proyecto, qué chulo sería a la carpeta del proyecto. Y vamos haciendo ahí un montón de recursos que cuando en marzo reabrimos esa carpeta, descubrimos cantidad de cosas súper chulas, que si no hubiéramos guardado, se nos habría olvidado. Porque nadie tiene la memoria, bueno, nadie, casi nadie tiene la memoria para toda esa información. Así que, si tiene bien pensado, vamos a decidir cuantos estas cosas y tenerlas todas. Cómo lo presentamos al alumnado, esa parte de enganche, actividades, que decíamos, pero también es un buen momento para detectar los conocimientos previos del alumnado. Podemos preguntar qué es lo que sabéis de esta temática, qué os gustaría saber. Y preguntando qué os gustaría saber, hay un montón de respuestas en el alumnado, un montón. Si cada uno da una respuesta, tenemos 20 y tantas, 30 respuestas. Si nos dicen dos cosas cada uno, tenemos 50 y tantas. Es decir, que entre 50 y tantas respuestas del alumnado, no haya alguna de sus inquietudes sobre esa temática que no coincidan con las que a nosotros, por ejemplo, nos gustaría investigar como docentes. A tener lo que queremos que aprendan, ¿no?, a nivel curricular. Es decir, a veces cuando están en ese proceso de darnos sus respuestas, podemos reenganchar sus preguntas. A todas damos valor, ¿eh?, a todas. Pero cuando una conecta con eso que yo quiero enseñarles, porque es una parte de lo que curricularmente hay que trabajar, lo pongo en valor de una manera especial. Claro, explicamos al contexto del aula que no queremos trabajar a investigar 50 cosas, como han surgido. Que tenemos que intentar investigar 5 o 6 preguntas de las que han planteado, por las que ellos se están proponiendo. Pero cuando llega ahí Alba y nos dice, pues a mí me gustaría saber, profe, Ostras, Andra, que interesante esa cuestión, ¿no? Esa cuestión puede tener, a veces incluso de un poquito la vuelta, yo digo, Alba, ostras, qué chulo. ¿Tú estás refiriendo realmente a Iván? Pero creo que le he puesto primero en valor de qué interesante, qué chulo, y le digo, tú realmente, a mi alumno y me dice, ¿sí, por ejemplo, por Iván? Claro. Y en ese contexto es una pregunta de lo que hemos encontrado en este proyecto. Percepción del grupo, que ha salido de ellos, y eso también, ¿no? O de, puede ser, eh, aprovechado. Pero conecta con lo que los dos estamos haciendo. Si luego, al final, cada equipo tiene que investigar sobre 5 cuestiones en ese proyecto, y dejamos una sexta abierta para que la elijan de forma libre, la sexta elijen, la pregunta que quieren de las 50 que han salido, o incluso alguna, si envergen, y le damos el visto bueno con los docentes. Pero con las 5 primeras realizamos los aprendizajes esenciales del tema, de lo que queremos trabajar. Y esas sextas son las preguntas de investigación de vida, siempre aportarán cosas. Bueno, veo, pienso, le pregunto, puentes, semáforos, rutinas de pensamiento de David Perkins, que permiten indagar nuestros conocimientos de ellos también, no preguntando directamente qué es lo que sabéis, o qué os gustaría saber. Por si no las conocéis, por eso no las he puesto aquí, ¿vale? Y si a alguien le interesa, me lo decís, y cuando mande la presentación, a los días, pues, si queréis eso, las comparto también, y los, porque al final, toda la cantidad de pensamiento de estreza se gaza, os apoyan en un organizador gráfico, que es donde se le hace visible el pensamiento, hay que escribir ahí nuestro pensamiento. En el que yo pienso, me pregunto, por si alguien no la va a ser, recordar un buen estímulo, que tiene que ver con la temática del proyecto, y lo único que hay que decir es qué es lo que ve en ese estímulo, que es visual, que puede ser un corto también, audiovisual, puede ser una combinación visual y de texto, una noticia, por ejemplo, del periódico, o lo interesante, y a partir de ahí, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que piensa? Pero hay una gran diferencia, porque lo que ve son algo objetivo, hechos. No puedo hacer una opinión, porque la opinión, que diría en esa segunda parte del que pienso. Donde ahí ya lo he escrito por ver, su criterio, su juicio, lo que le parece. Esa diferencia entre lo que es objetivo y lo que es una opinión personal, es algo que enseña esta rutina. Y finalmente, ¿qué me pregunto yo a partir de ese estímulo que nos ha presentado el proyecto? De ahí es donde se estudian esas preguntas que hacemos también. En el puente, la situación es parecida. Tenemos tres preguntas que se hacen a principio, al inicio del proyecto, y que se vuelven a repetir al final del proyecto. Y el puente es esa metáfora que nos permite comprobar que entre lo que antes pensábamos y lo que pensábamos, ahora en el proyecto, ha habido cambios. El puente es 3, 2, 1, puente. Tres ideas sobre esta temática, sobre este tema que vamos a trabajar. Tres ideas que te responden. Dos preguntas sobre este tema que tengas en este momento. Y una metáfora, tienes que dibujarla sobre este tema. Metáfora, analogía, o un simple dibujo, si tienen dificultades en ese pensador, de otra manera. Pero, en definitiva, cuando es una compara nacional del tema, de nuevo, tres ideas sobre el tema. ¿Son las mismas ideas de antes o han cambiado? O ahora tengo otro planteamiento. Mis preguntas de antes han variado porque a lo mejor ya se resolvieron. Y ahora han emergido otras, incluso más interesantes. Porque preguntas siempre va a haber. Cuando más aprendemos, más preguntas de la energía. Y la metáfora que yo tenía de este tema, esa visión que yo tenía, esa analogía que yo había creado, se mantiene o ahora tengo una percepción distinta. Este es el tercero. Y el semáforo va un poco también en la línea. Antes del tema, luz roja. ¿Qué es lo que no sé yo de este tema? Luz amarilla. ¿Qué es lo que me gustaría saber? Por ejemplo, puedo adaptarme a tus preguntas. Luz verde. ¿Qué es lo que sé? O luz amarilla. ¿En qué tengo dudas? ¿Qué no sé? ¿Qué es lo que sé? O creo que sé, por lo menos. La pregunta que luego no es así. Al final del tema, roja. ¿Qué es lo que no sé? Esto es la derecha del verano. ¿Es lo mismo que antes o ha cambiado la situación? En la luz amarilla, naranja. ¿Qué no las tengo ahora? ¿Son las mismas de antes? Lo han cambiado. Y en la luz verde, antes era. ¿Qué es lo que sé? Y ahora, en la parte final, cambio el vómito. ¿Qué he aprendido? Y en todos los contextos, lo que estamos haciendo es permitir que se visibilice la aprendizaje del lugar. Eso que parece una tontada, no es una tontada. Porque alguno a veces, a menudo, no a veces a menudo, no percibe que está aprendiendo. Claro que está aprendiendo. Pero si le preguntas, tiene una percepción de que no aprende nada. Porque no le damos oportunidades para, precisamente, ese aprendizaje que está aprendiéndose, en que pueda percibir que se ha realizado. Por eso está importante la metacondición, por ejemplo, o autocraturas rutinas que lleven esos procesos reflexivos, ¿no? Y a comparar lo de antes con lo de ahora. Bueno, fase 5. ¿Con rutinas de pensamiento o sin ellas? Y en esa fase, digamos que es importante continuar un grado de engancharlo hasta el proyecto. Lo conecto con esta idea, porque es un momento decisivo, en cuanto a que hoy sabemos que la activación del sistema dopaminérgico, el que libera la dopamina, es el enemigo transmisor de la motivación, porque le encanta nuestro cerebro, es muy adictivo. Es mucho más potente esa activación de los momentos superiores, que justamente cuando estamos todavía vislumbrando, anticipando lo que va a poder, cuando lo estamos haciendo. Mirad, ahí tenéis a jugadores del Managaje, unos equipos muy especiales, y mirad cómo están disfrutando. Ahora, si miréis sus camisetas, no están sudadas todavía. Están disfrutando porque van a ganar, porque se lo creen, porque esto es increíble. Si luego ganan, si luego ganan, la activación del sistema dopaminérgico se va a volver a funcionar, pero no de forma tan intensa como ahora, ahí tienes la gente. La anticipación es en donde están ellos ahora. Luego vendrán al juego y al final, si ganan, se ponen contentos. Esa cena increíble que vamos a hacer con no sé quién, esas vacaciones que estamos planificando, y nos preguntan como, ah, esto va a ser mi plaza en las oposiciones, que antes las saque, y luego las que hayamos sacado, o luego que estamos a las vacaciones, y luego que estamos en, empezamos de mejor por sí. Así que no es... Llevo disfrutado más antes que después, ¿no? Bueno, por eso es tan importante ese momento de anticipación que le estamos planteando a nuestro hermano de lo que va a ocurrir. En la fase 6, ¿qué tienen que hacer? Bueno, vamos allá, a ver cuándo vamos. Tareas, actividades, claro que sí. Tenemos que generar ahí la propuesta. Pero que conecten con la posición final, si es posible, y cuando no conecten, al menos con la temática. Esa es la idea. Yo le planteo las cuñas que lo he visto, le planteo situaciones de acelerar el traje, que no tienen ningún sentido de que acabamos de hacer luego al final, de la posición final. Pero están conectando con la temática que estamos trabajando en ese momento. Esa es la idea. Con lo cual, no lo percibe como algo ajeno, como algo a un puesto, como algo a un individuo, sin ningún sentido. Con variedad de propuestas, de modalidades, porque en la medida que yo cambio mis propuestas, las modalidades de actividad, cuando cambio los tipos de preguntas, lo que estoy también consiguiendo es movilizar diferentes procesos políticos. Y eso es lo que me interesa. Y definiendo, también en este momento, los agotamientos. Se me van a trabajar solos, en parejas, en equipos base, en grupos de cuatro, normalmente. Vamos a trabajar en el grupo, por ejemplo, en lo que sea. Lo definimos en ese momento. Para tener claro mi planificación hasta qué punto estoy permitiendo que el trabajo cooperativo haga su efecto, tenga presencia, potencia, o no bajo el equipo en el proyecto. ¿Entendéis un poquito por lo que diría? Ese es el momento. Yo estoy hablando mucho de cooperativo, aunque estamos hablando de proyectos, pero es que está tan conectado. Porque en definitiva, lanzo la pregunta al grupo. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? Bueno, diez segundos, va contando lentamente. ¿Sabéis cuánto tarda el profesor de media, después de hacer una pregunta a su grupo clase, en reaccionar e intervenir? Tres segundos. Tres segundos. Es lo que hice en los estudios, de la intervención en el aula. Tres segundos. Hace años, cuando descubrí esto, porque fui que trabajas con el sistema de la institución en el aula, me tocó hace muchos años, me impuse la obligación de contar hasta diez mentalmente, y sentí que hace una pregunta, contar hasta diez. Una pregunta en la que es por la respuesta. Bien. ¿Por qué no habido ninguna respuesta? Por el mismo motivo, que cuando me hace una pregunta en el aula de mis alumnos, se inhibe. Pero bueno, pero será, yo ahora se le voy a decir, David Martín, que no, que... Yo que sé. Es decir, hay siempre algo que inhibe con las emociones, pero está inhibe. Para que no respondamos, o para que, si respondemos, siempre sea lo mismo, sea el aula. Ya tenemos dos alumnos, parezco mucho. Si llevas una pregunta al grupo, ¿Para qué es? Para conseguir, teóricamente, que en sus cabezas, se movilicen ciertos procesos cognitivos, activen ciertas redes neuronales, en torno a la respuesta. Que yo quiero que me den. Ahora, ¿qué garantía tengo yo, de que en vuestras cabezas, o en la de bien o en nada, se produce eso, si no escucho a nadie? Y si se me responden dos diablos, sé que dos, lo han hecho y el resto, y sé que ha habido cabezas que me han empezado a procesar, pero yo no tengo ninguna evidencia de eso. Por tanto, esto no funciona. Es que esto no funciona. La razón, la pregunta al grupo, salvo que sea retórica, la razón me la respondió, no funciona. ¿Qué es lo que funciona? Pregunta al grupo, en todo caso, respuesta individual, en el paréntesis, para garantizarme que todo el mundo responde. Y luego revisaremos unas cuantas respuestas. o algo muy efectivo. Pregunta al equipo. No al grupo. Los mismos grupos que habéis estado hace un momentito juntándoos para pensar en el problema matemático de los triángulos. Los mismos. Nada, tres minutos. Tres minutos. Para precisamente plantearnos, en este concepto de trabajo del grupo, plantearnos, ¿qué es el aprendizaje cooperativo? Pero no impido la respuesta que no vais a dar, quiero que lo habéis en vuestro equipo. ¿En el vídeo la propuesta? Venga, tres minutos para que habéis sobre qué es el aprendizaje cooperativo. a ver, tiempo, 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 dos, los tiramos, los tiramos con la gui, y no han pasado, no han pasado los tres minutos. Bien, atendemos. Sé que no han pasado los tres minutos, pero no han hecho falta, no han hecho falta que separen los tres minutos. para comprobar algo. No me interesaba lo que estáis hablando de lo educativo. Esa es la verdad. Me interesaba simplemente lo que estabais hablando. Eso era mi historia. Claro, si hago un contexto largo es porque me va a interesar lo que hago con otros equipos. Pero ahora mi idea no era otra que simplemente comprobar que han bastado dos minutos para que el 5-5 minutos de la agenda, prácticamente, que todos lo vieron mirando, participar entre mi idea y hablar. Porque en el contexto legal de mi equipo, y eso que ahora estáis la mejor persona que no os conocéis, pero en el contexto legal de mi equipo es mucho más fácil que misvergüenza, mi miedo, mi ansiedad asimiliva. Y pensar que hay alumnos que incluso en el contexto de equipo les cuesta hablar. Pues anda, obligad a esa chabana que salga a hablar en público o a que hable durante toda la clase. Tendrá que aprenderlo. Ojo, eso tiene que aprender el señor sí. Pero habrá que facilitarme ese tránsito de una por vuestra. La gran importancia de un modelo de granterna a preguntar tú, porque es una pregunta individual en definitiva, o granterna a preguntar al equipo, es que ahora sí que se han movilizado los dos cervezas. O por lo menos tengo esa constancia. Porque os estoy viendo ahora que es una empresa. Más allá de lo que estemos diciendo, más allá de la audición que podamos tener. Que como sois docentes, pues al final se han explicado. En este caso, pues un cliente se muestra a lo que me interesa. Y habrá quien esté más puesto, y habrá quien dispuesta una música con otro. Pero al final, estamos procesando información. Estamos al final movilizando la cabeza que es lo que interesa. Esto también puede ser una cuña. Y no lo utilizaba como cuña. Pero también puede ser una cuña. Una buena pregunta, una buena propuesta cortita. Tiene esa decisión también de movilizar la corteza fundamental de nuestro grupo. Bueno. Una bien eliminable. Vamos a ver. Lo que yo planteaba. No siempre conectado con la producción final. Esto pertenece a un proyecto que es el proyecto Spain, o Espacio Exterior e Interior, que hice hace unos años. Y en un contexto donde la producción final tiene que ver con un evento de centro de una mañana, donde había un montón de exposiciones que tienen que ver con el mundo del espacio. Tiene que ver con la exposición de planetas del sistema solar, pero era de plantas cúbicos. Porque cada equipo, el equipo Mercurio había hecho Mercurio, pero en un cubo grande, con imágenes, textos, etc. Pero había también una parte de exposición de experimentos científicos sobre el angeletismo. Bueno, cada punto había trabajado sobre un experimento muy diferente. Había una serie de exposiciones diferenciadas, también unas situaciones de mimo, baile, etc. Bueno, y a un evento como una gran, casi una gincana. No sea galáctica, no sea de deportes, que se basaba. Bueno, en un evento así un poquito complejo, porque comenzábamos en una jornada, al final del proyecto, esto no tenía que ver con ese evento. Pero sí que se conectaba con la temática del proyecto, que era el espacio. El espacio exterior o, a veces, el espacio interior. Un ambiente final. Os lo cuento un poquito, a ver. Porque de la frase, de decir que lo leáis, casi me va a tocar a mí. ¿Vale? La idea sería esto. Que los equipos, equipos de trabajo, equipos del proyecto, pudieran avanzar sobre este problema que os voy a plantear aquí. Los científicos de la AESA, de la Agencia Espacial Europea, han descubierto que un microorganismo alienígena se ha debido al fuselaje de una nave espacial terrestre. En viaje de regreso a nuestro planeta. Resulta imposible despegarlo de mí en el espacio. O sea, que ya de momento tenemos un problema. Que no seamos muy bien. Además, resulta que ese microorganismo... Bueno, en 15 minutos entrará nuestra atmósfera. Y tenemos 15 minutos para decidir solucionar este problema. Los estudios efectuados por el equipo de la nave indican que ese microorganismo posee una cualidad increíble. Al contactar con la atmósfera terrestre, duplicará su tamaño cada segundo. Duplicará su tamaño cada segundo. ¿Será por ese dato? Su tamaño actual es de 0,1 milímetros. O sea, muy pequeñito, muy pequeñito. Apenas visible por el ojo humano. Ahora, en el 2030, el tiempo estimado desde que la nave entra en la atmósfera, alto y tierra es de 5 minutos. Antaño, en el 2021, los antiguos configuradores especiales tardaban 23 minutos. ¿De acuerdo? En el 2021, cuando puse esta diapositiva en un ejemplo, ese era el tiempo. Ese dato de cuánto tardan los tardadores actualmente, o hace 3 o 4 años, ese dato, yo no me lo sabía. Ese dato tenía que investigarlo, tuve que buscarlo. Por esa es la idea que decía, si yo tengo que investigar sobre estas cosas, pues encantado hacerlo. Bueno, 23 minutos hace unos años, pero en esta situación interlétrica tenemos 5 minutos de tiempo desde que la nave entré en la atmósfera y tome tierra. La ESA debe tomar una decisión ya, debe decidirse por una de estas 3 opciones. Darle una elección justificada y concluyente. Opción A. En cuanto aterrice, aislar el microorganismo de la atmósfera para impedir que crezca. Opción A. Darle una vueltecita. Porque esto lo podríamos haber hecho, pero como no se lo pudiéramos de tiempo, lo voy a dejar aquí. Darle una vueltecita. Lo voy a buscar el equipo. Si no hay tiempo para hacerla al final, yo os doy la solución. Pero a ver que se os ocurre ahora. ¿Qué hubierais defendido ante vuestro equipo? Segunda opción. En cuanto aterrice, incinerar al microorganismo con una de nuestras llamas para evitar riesgos. Nos quitamos el problema de encima. Lo quemamos y listo. Y la tercera opción. Desviar la nave para que no pueda entrar en la atmósfera terrestre. Aunque sabemos que eso va a implicar que la tentación va a morir. Lo levantamos en el espacio. Ahí tenemos tres opciones posibles. Os pongo en situación. El alumnado trabajaba con la calculadora. Y, obviamente, aunque yo no les planteé quién es utilizar la calculadora o no, estábamos trabajando ya con la calculadora para calcular. Ahora, la decisión de utilizarlo o no, era el equipo. Aquí hay un problema. Se estima que la calculadora después es útil, que la utilicen y si no no, la decisión la tomaban ellos. Os dejo unos segundos para que simplemente reflexionéis sobre hacer posibles respuestas. Cuando he dicho la tercera de levantarnos el espacio y que se mueran, ya la he olvidado por ahí que he quedado. O sea, no. No. Bueno, las otras sensaciones. Un poquito por encima, porque sé que no hay tiempo. No tengo que estar guardado en la mano. No estoy malo. Bueno. Avanzamos. Y luego lo vemos. En el caso. Tengo. 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 Si os interesa salvarla, bueno, en definitiva, siempre y cuando conectamos la temática podemos conseguir que la ciudad no sea ajena a lo que queremos trabajar, lógicamente. Bien, una tarea de ese mismo proyecto, pero esto sí que iba a la posición final, porque en esa jornada de exposición, lo que iba a conseguir cada equipo, que era un baile o un nivo, la lección que era del equipo, mucha autonomía al final, eso sí que se iba a mostrar. Ya se mostraba en el aula como un resultado parcial, pero luego tienen que llevarlo a la exposición final. Tarea, crear un baile o un nivo, que tiene que ver con las emociones, era espacio exterior e interior, y eso nos permitió trabajar sobre los elementos del espacio que se estudian en las ciencias sociales, pero también sobre los universos emocionales, ese espacio interior que era, y combinados con esta curiosidad, esta miedo, tristeza, rabia, alegría, etc. Actividad final, visionar un vídeo para ver ejemplos. ¿De qué? De bailes hoy y de nivos. El vínculo que conectaba hoy con el baile, pues es de un niño que estaba bailando, entre las formas más genial. Bueno, pues al final es simplemente tener referencias para que fueran a tomar una decisión, que es la que merece más, en donde se van a sentir más de a gusto y más creativos, si haciendo baile o haciendo mínima. Y entonces, un ejemplo de cara. Actividad 2, buscar información sobre la expresión facial de las emociones, la expresión corporal de las emociones básicas, y recogerlas por escrito en esa plantilla. Expresión facial de la corporal, es un enlace web, en una página. Y luego la plantilla es el recurso donde esa información se va a publicar, y tienen el nombre de la emoción genética o básica, y a continuación tienen la expresión facial, tienen que completar ahí esa información, y cómo es la postura del cuerpo actualmente en donde estamos en esa ocasión. Y actividad 3, seleccionamos tres de las expresiones genéticas. En los modelos tradicionales, si conocéis bien a Vizquerra, Ekman, Saúl y Mayer, toda esa gente, suele hablar de modelos de 6 emociones genéticas. Aquí trabajamos sobre el modelo de 10 emociones genéticas de Robert Tawad. Bien. Y de las 10 decían tres. Y esas tres son las que iban a llevar a su planificación de ese baile o ese mínimo. Esa plantilla que tenían ahí era la plantilla, que está en el intervínculo, para hacer la planificación del baile o el mínimo. Por escrito, ¿qué es lo que querían hacer? Actividad 4, elegir la música e inventar la alza. Actividad 5, diseñar la coreografía o secuencia mímica. Y tienen también ahí un instrumento de valoración asociado para poder saber cómo hacerlo. Y pensar en el vestuario, nos dicen, 6, ensayar, 7, bailar mando uno. Y ahí tenemos una tarea de cruzada entre las actividades para avanzar sobre ella. Bueno. Esa plantilla final donde tienen que hacer ya el desarrollo, que aparece ahí, el último enlace, es esta que es aquí. Tarea del baile o el mínimo. Y esto lo tiene el número antes de hacer esa tarea de planificación final. El título es sugerente y se corresponde con el baile o el mínimo. Ya estamos diciendo, poned atención al título que tenéis que elegir para vuestra presentación. Que tengan que ver lo que se está viendo. El baile o el mínimo es una representación del texto escrito, de su campo planificado en la plantilla, en las actividades más arriba. La 3, existe una buena simbolización entre los movimientos del baile o el mínimo y la música. La 4, se interruten bien las tres emociones elegidas. Hemos elegido curiosidad, alegría y rabia. Bien. Pues si es un mínimo, eso se ve ahí claramente. Si es un baile, se ve ahí claramente esas tres emociones bien diferenciadas. ¿Hemos elegido? Vale. Y la última, el vestuario es apropiado al tema y mejora la representación. Y si en lugar de estar, esto es un instrumento de oración, es decir, esta oración que hablamos antes, para que planifique sabiendo dónde tiene que poner la mirada, pero además va a permitir que luego, cuando los demás grupos que evalúen su producción, su mínimo, su baile, esto es una función intermedia en el final. Cuando lo bajan, lo hagan con los mismos criterios que han empleado ellos para construirlo. Esa es la idea siempre del instrumento, ¿no? Bueno, si estamos con temáticas diferentes, y yo quiero aprovechar lo del recurso de hacer un baile o un mismo, o un rabo o las artes sociales en lugar de dos, pero al final, si estoy trabajando sobre ese modelo, bastaría con cambiar el penúltimo de los indicadores, y en lugar de ser 35% de estas emociones elegidas, si estamos trabajando sobre la historia o el paso del panorítico-anelíptico, se transmite bien en ese baile, en ese ritmo, ese cambio de palorítico-anelíptico, se transmite bien las infecciones en positivo que hemos aprendido en el COVID, que habéis elegido para vuestra presentación, se transmite bien esa idea del tipo de lapas, se transmite bien el que sea que hayamos elegido, porque el resto de ítems tienen que ver con lo que van a hacer con la tarea de hacer el baile o el mismo, con la parte expresiva, comunicativa, y esto es lo que sigue siendo útil. Cuando diseñamos este instrumento, haremos un poquito de tiempo en diseñarlo bien, para que le saquemos de utilidad en muchos momentos. Seguirá. Fase 7. ¿Qué recursos necesitamos? Hay que hablarlos. Y en función de la autonomía y del nivel de nuestro alumnado, habrá que guiarlos más tarde en sus... darnos un poquito más de apoyo, pero cuidado con la infoxicación. A veces caemos en trases de demasiados recursos, demasiados enlaces, de esos sitios donde mirar. Y al final empezamos haciendo este guiándolos, normalmente. A veces menos es más. Pero bueno, ahí está. Al final, obviamente, que hay que conducir, hay que darles información por dónde buscar. Fase 8, como lo discutimos, ya esa idea de que abrimos el proyecto a la comunidad, más allá de lo que hemos hecho dentro de los muros del aula, y a veces con propuestas tan sencillitas, estamos en contextos matemáticos, como que en las propias escaleras, ese transportador de ángulos, ¿no?, en la puerta del aula, se va visualizando, ¿eh?, de que están haciendo cosas, y esas cosas se compartan. Pueden tener cualquier modalidad de compartirse. Ahí tenéis los atrapasueños, esos espacios de calma que se crean en un proyecto, y que al final se ofrecen, lógicamente, a todo el centro, ¿no?, donde me relajo, me tranquilizo, o me pongo a hablar con mis amigos, sentados tranquilamente. Y son puntos que están pensados y diseñados para eso. Cualquier modalidad, básicamente, y todas las posibilidades del mundo. ¿Cómo y con qué evaluamos? La evaluación ya estaba presente al principio, ¿recordáis? En la fase 3, ¿qué es lo que vamos a trabajar? En la evaluación. Ya estaba ahí la evaluación. Luego volvió a aparecer en la fase 5, cuando lo presentamos a la alumna, no lo indagamos en qué es lo que sabían de esta temática. Ahí está la evaluación inicial. Luego volvió a aparecer en la fase 6, tareas, actividades, pero con cada actividad que propongo, que puede ser evaluada, le incluyo el instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación que aporte información, la pública, la liana, o, en este caso, por ejemplo, la escala de estimación que os he puesto de ejemplo. Los instrumentos ya aparecen ahí. Y aquí, simplemente, lo que se hace es recuperar esos instrumentos y ponderarlos, darle su peso. Se puede ponderar también los criterios, que yo lo sé, pero es más complejo. Ahora, si le apetece ponderar un criterio de evaluación en lugar de instrumentos, pues bueno, si tomáis la decisión, adelante. La única diferencia es que es más complejo. Esto. Se puede hacer de la forma, además. Así que instrumentos de evaluación, criterios de especificación, de los asociados, y sin perderse la importancia de la alto y la amplio de evaluación, que es imprescindible en los contextos de metodología reactiva. Asociado a procesos también de metacognición. Y en esos procesos metacognitivos estamos permitiendo que el aprendizaje mejore enormemente. Cuando al alumno le permitimos que se pregunte sobre lo que está aprendiendo, ¿qué es lo que hemos hecho hoy? ¿Qué hemos aprendido? Y que nos lo diga, nos lo escriba. Tenemos que agradecer que todo el mundo interviene. Cuando luego le preguntamos ¿cómo lo hemos aprendido? ¿O cómo lo hemos hecho? Le estoy mirando el comprepaso mental de todo el proceso que ha empleado en ese aprendizaje. Sea lo que sea que hayamos enseñado. A lo mejor ha sido resolver problemas matemáticos. Mirar los datos, lo primero, mirar dónde están los datos preso los datos y la fregüenza y lo diferenciamos. En segundo lugar, ¿qué operaciones en qué hacemos vamos a aplicar? Tercero, resolvemos pero dando la solución de forma explícita con una oración. Y siguiente y último paso, a lo mejor, ¿cuál es? Comprobar la coherencia de esa solución con el planteamiento del problema. A lo mejor hemos enseñado la descerca del pensamiento. A lo mejor hemos enseñado y es importante que ese proceso hemos enseñado su mapa mental para trabajar los ecosistemas y los cortes. Pero cuando nos explican cómo han diseñado su mapa mental, primero han buscado la información. Segundo, pues se ha ganado esa información y esa información por jerarquía, es decir, los que por el del centro pero los que más lejos menos importante y categorización a lo que van por temáticas. Tercer paso, hemos añadido colores, imágenes, líneas curvas. Cuando me está explicando todo ese proceso, que está demostrando que ha aprendido y está enseñando ese aprendizaje que es como hacer mapas mentales para estudiarse cualquier tema en definitiva. Esa es la importancia de la metacognición. En los contextos de investigación de los metaanálisis de John Hattie, los metaanálisis de John Hattie, John Hattie, es la HAT, T, y Latinae hace las mayores metaanálisis a nivel mundial sobre variables que inciden en la utilizaje. Un metaanálisis, para quien no lo sepa, es simplemente una investigación de investigaciones. Lo único que haces es cruzar estadísticamente los resultados de muchas investigaciones en torno a la temática y a partir de ahí sacan conclusiones. Y en lo que hace cada tres años saca un ranking de las variables de la utilizaje en función de su incidencia, de la más significativa a las menos significativas. La meta de condición que está siempre presente entre las tres primeras probables. Esos tres metanálisis tienen tres escuadras. Son metanálisis que cada uno de ellos afectaba el segundo afectado a la primera 25 millones de alumnos porque juntan varios miles de investigaciones las que se cruzaron. Y la meta de condición que asociera a procesos de audio y de colaboración está siempre entre las tres primeras. Fijaros, hace que muy despotente incorporarse a procesos reflexivos que son tan actuales en los contextos de metodologías activas. Hablando del territorio de la elaboración, pues esto es un instrumento que es muy común. La elaboración de la descripción es quitar en un alumnado el contexto de un proyecto que haga un relato o un texto persuasivo o diseñe un cuento porque luego lo vamos a ver a más pequeños o en transidencia o a lo que sea. Y en ese contexto yo lo que digo es lo que vamos a tener en cuenta cuando va a ser evaluado es la coherencia, la cohesión y la adecuación. ¿Por qué? Porque son los tres elementos para los de lenguas, lo que denominamos como textualización. Son los tres elementos que evalúa siempre la competencia jurídica cuando se valora de forma externa. PISA, aquella evaluación externa, pensada, diagnóstica, cuando valora la expresión escrita en el sistema de valor, esto. Coherencia, cohesión y la ecuación que no están, cuando hablamos de coherencia estamos hablando al final de un texto claro, legible, con las ideas principales y secundarias para que se entienda. No son conceptos tan... Pero si yo no se lo explico eso de algún lado, si yo no le digo que además de eso, la introducción no es en gran ni creatividad, no es en contra. Si yo no le explico un poquito qué significa eso, no le estoy dando ninguna intrupación ni interesante para que aprenda a hacerlo mejor. Cuando yo le digo que la introducción debe comenzar con una relación en la que se presente, o sea, el texto debe comenzar con la introducción en la que se presenten los personajes, el espacio, el tiempo en el que sucede la historia. Eso lo puede leer ahí y luego seguir un nudo con no sé qué. Está permitiendo que en el diseño de su relato eso lo tenga en cuenta. Y si luego se da cuenta de que no ha presentado un personaje, eso no ha presentado el espacio o el tiempo en el que sucede la historia, algo se está dejando. Esta es la diferencia entre un instrumento formado o un instrumento que solamente sirve para calificar. Y la idea es incorporar instrumentos que aporten sí misma información a la de un lado. Por tanto, se le da antes de hacer el relato, antes de hacer lo que sea que tiene que hacer. Y el otro lado que en este instrumento ya tiene información que le permite decir la mirada y la avanzada. ¿Vale? Sí, bien. ¿Sería actualmente esto de mostrar la luz que es como los otros de los enfantes? Exacto, lo mismo. Sería lo mismo. Dice que sería lo mismo mostrar la rúdica. Sí. El mostrar a través del instrumento la información que necesita la rúdica para hacer lo mejor. Empezar por lo más sencillo que sería una escala de estimación que es esto. Esto es una escala de estimación. Así de sencillo. No es tan compleja como la rúdica. Entonces, como el momento previo antes de incorporar la rúdica me puede ser interesante. Porque la rúdica ya sabe dónde irá. Y luego esto puede conducir en un avance o latino hacia instrumentos un poquito más complejos que sea capaz de entender y utilizar. Vamos a poner un ejemplo también de la rúdica. Pero va siempre la misma línea. Fijaos en... Bueno, no se ve desde allí seguro. Se evalúa excelente, bien, suficiente y todavía no. Voy a resaltar en rojo el todavía no. No porque todavía no significa suspenso sino para darme cuenta de la importancia del lenguaje de las etiquetas. Ninguna etiqueta debe cerrar las expectativas de la practicación de crecimiento de la rúdica. Y cuando la rúdica se dice insuficiente, deficiente, cuando yo era griego era deficiente, muy deficiente, pero no era casi de frotas. Cuando yo era griego. Ostras, al que le caía la etiqueta de deficiente una vez, esa etiqueta me la incorporo y me la incorporaba a mi familia si se daba. Y al final lo que está haciendo son, bueno, ya sabéis, la autoprofecía cumplida de lo que llamamos las expectativas de la rúdica, al final se hacen realidad. Y el que cree que es un insuficiente y un deficiente pero al final acaba siendo un insuficiente y un deficiente porque lo iba a asumir como parte de su ser. Etiquetas que significan lo mismo de que no serán expectativas. Todavía no le está diciendo mira, no lo has conseguido pero puedes conseguirlo. No ponerte en magia, 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 no ponerte en magia. Pero si quieres, puedes conseguirlo porque esto que te estoy pidiendo está a tu alcance. Todavía no o cualquier otra. Necesita mejorar, lo que sé. Cuidado con las etiquetas. Esta es una viana, un instrumento también interesante que cambie el formato. Para lo mismo, la información que hay aquí y en el interior es la misma. Pero si yo quiero que ellos utilicen esta herramienta para construir lo que saben y para co-evaluarse entre ellos, para que mi relato antes de que se tal lo evalúe mi pareja y a través hagamos ese proceso de co-evaluación, voy cambiando el formato por el simple hecho de que les estoy permitiendo que no les sienten voloto. Utilizar este tipo de estrategias que quieren mejorar al final su capacidad de evaluar. Evaluar a los demás y evaluarse a sí mismo. La información es la misma, si veis, introducción de desgrace, de originalidad, calidad, experiencia, expresión, bueno, la ecuación, etcétera. Y este evento y todavía no, es lo mismo. La puntuación más positiva en el centro de la diana, como siempre. Y en este caso se ha hecho con estrellitas. Así de simple. Lista de chequeo. Otro instrumento que tiene mucho sentido en el contexto de metodologías activas. ¿Por qué? Porque en un formato distinto, donde simplemente tengo que marcar si se da o no esa situación, le estamos permitiendo que el alumno, cuando tiene que señalar su grato, pueda, en este caso, con 20 ítems y con atracciones que son muy concretas, pueda ver lo que está haciendo y si lo está haciendo tal y como se espera la gente que lo haga. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace el alumno respecto a lo mismo, en coherencia, cohesión, 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 lo mismo. Lo que hace es construir un borrador, pero antes de construirlo, esto lo tenemos que enseñar, primero leete los 20 ítems, 20 porque luego 20 se vuelve a aplicación a la base 10, divido por 2 y ya está, no hace falta la calculadora. Leete primero lo que te está marcando el instrumento de borración porque te está diciendo cómo hacerlo bien. A continuación, haz tu primer borrador y cuando lo hayas hecho, chequea. Es un borrador, chequea. Y si te sale un 13, pues ahí tienes la valoración por abajo, te está diciendo que te faltan cosas, hay que mejorar, todavía hay cosas. Pues no lo presentes todavía, tienes información cómo van a mejorar, porque ahora sabes dónde poner la mirada y lo que ha quedado blanco, ahí tienes que poner esta la función y si necesitas ayuda, la pidencia. Y una vez que hemos hecho ese segundo borrador, de nuevo, no es lo que yo presento al profesor, sino es lo que presento en mi equipo. Y mi pareja de hombros, mi pareja de frente, de igual, que esté, hacemos ese proceso de coembolación. Y utilizando la misma lista de chequeo, lograr su mirada. Con la misma lista, su mirada es distinta a la mía. Claro. Ahora, ella está volviendo ya el segundo borrador, no mi primera propuesta. Y una vez que ella ya ha preparado su información, su filtrado, su red de alimentación, con ese mismo instrumento, diseñó ya la propuesta que puede presentar al profesor. Antes de presentarla, la voy a chequear por tercera vez. ¿Qué utilidad tiene entonces la lista de chequeo? Pues darnos cuenta de que si yo lo que le pido hace un relato y me quede con la primera lo que hace y es lo que me entrega, no tiene nada que ver con si ese proceso de sucesivos borradores permite que lo que me presenta a mí sea bastante mejor, bastante más potente que lo que había al principio. Si alguien tiene dudas en este sentido de cómo los borradores pueden ir ampliando, mejorando lo que uno es capaz de hacer, yo diría, metedos en YouTube si tenéis curiosidad, hay un vídeo precioso que se llama Austin y su mariposa. Lo conocéis en otras. Es precioso. Como Austin, un niño de siete años, no hay más que tenga siete, que tenga veintiocho, veinticinco, no hay igual. Como a través de sucesivo el borrador es una tarea, en este caso el dibujo de una mariposa tigre, es de la observación científica, pero, ¿cómo? Entre su primer borrador, que es una patata, seamos sinceros, no lo diciamos nunca a esos niños, la gente dice, bueno, es un buen punto de partida. A su último borrador, seis por medio, desde la implementación de sus iguales, de los grupos de crítica, del concepto inglés, de otros grupos de crítica, pero, Aportando una información para ir mejorándolo, acaba en una propuesta que es la que le tiene la final a los centrantes. Para un niño de siete años es el centrantes. ¿Qué es lo que es capaz de hacer Austin? Lo que presentó después de seis borradores con lo que hizo en el primero. Porque si yo me hubiera quedado en el primero, que es lo que muy habitualmente hacemos, éramos dicho, este chiquillero es en todo llaro. Vamos a menos en la escala. Entonces, la propuesta es capaz de hacer un líder excelente. Solo que se le permitió encontrar ese punto. de mejora. Esa es la idea de los borradores, de permitir avanzar con la retroalimentación de los plenar con los compañeros. Esta rúbrica es distinta, simplemente mostrar los ejemplos. Es una rúbrica, una rúbrica, perdón, una diana distinta, inversa. Inversa porque la puntuación más favorable está justo en la periferia, hacia los bordes. Ya ves que tienen que ir coloreando sectores. Y en este caso, para la misma aprendizaje del relato, además de que he utilizado un modelo de diana distinta, y de validar al tema, si os fijáis, he rubricado la información. Y vos, si os fijáis, salgo por volumen. Sé que es imposible leer, pero ahí tenéis introducción de los desglases, tenéis nivel 4, 3, 2, 1. Niveles excelentes, nivel todavía no. He cogido la información de la rúbrica y no hay ningún formato visualmente más atractivo. Y después, puede combinar la información de la rúbrica y en algunos momentos este o no reposo. Esa idea de que había menos posibilidades, esta obviamente más gráfica, un poco más atractiva, la hora del artículo. La rúbrica clásica se parecería más a esto, en este caso, es un expresión moral. Pero he elegido esta que he puesto aquí, para que, si alguien tiene una pequeña rúbrica, es esa tabla de una entrada con cuatro columnas, o tres, o cinco. Estas de tres columnas. La parte de todavía no, de suspenso, no aparece y aparecen los tres niveles desde lo suficiente al excelente. Y esta está elaborada con presentar dentro del archivaje. Cuarto de Primario de Aragón. ¿Cuándo se abre esta de sesión moral? Estos. Se agrupan en cuanto al contenido y lo que siguen los aspectos formales y de forma simplificada la redacción, siempre mucho más extensa, pero utilizando directamente el estantal aceleramos. Una rúbica, tenemos que la base 10, la suma del excelente, nota 20, y 10 entre 2, 10. Muy fácil. Donde algunos de los estándares tienen más peso que otros para llegar a ese lado de 20. Para no tener que utilizar los trabajadores, así de sencillo, ¿no? Y ahí ya priorizamos un poco también el importante. Así que la rúbica es tener diferentes orientaciones, es un poquito lo que yo os quiero plantear. Esta otra viena es también una viena inversa, pero no hay sectores que colorear, sino que lo que se pide en un lado es que puntúen en los radios, los datos de los radios, para valorar su trabajo. En este caso es el trabajo cooperativo, lo que han hecho como equipo. Reflexionan y a partir de ahí anotan. ¿Qué es lo que valoran? Las reglas de trabajo cooperativo. Las mismas que utilizan en el día a día en clase. Sobre eso se puntúan. Así que ahí tenemos las puntuaciones del equipo en cuanto a aprendizaje, ayuda, escucha activa, niveles de voz, consenso y los roles que han ejercido. Y ya vemos que algunas valoraciones son más positivas que otras. Por ejemplo, los niveles de voz están muy flojitos por ahí. Siguiente paso, unir con líneas esas puntuaciones y generar un polígono. Como son los seis indicadores, pues un desgustado, irregular habitualmente. Pero gráficamente se percibe muy bien dónde están flojeando y dónde están más potentes. Y viene el paso final ahora el secretario del equipo, en realidad, el protector de los acuerdos, su nombre es mucho más chulo, que utilizamos, colorea la superficie, el área de ese pentágono. Y hablamos de estos términos con el ordenador. Estamos copiando en inglés, que más verá, porque esto es el área de los superficies de un pentágono o de un desastre en este caso. Y hablamos de esos términos, los círculos concéntricos, etcétera. Y cuando se colorea esa área tiene una imagen muy visual de por dónde ha ido su aprendizaje. En este proyecto, en el siguiente trabajo, proyecto cooperativo que planteamos, utilizamos la misma herramienta porque lo que estamos hablando es lo mismo ahora en el siguiente proyecto, a nivel de lo que es aprender a cooperar. Y comparando esta viana con la siguiente viana, comparando los dos polígonos que resultan, pueden constatar si han cumplido algo, si han avanzado, si se han estancado. Están visibilizando de nuevo el aprendizaje. Y ya no son versos, ¿vale? Otro modelo diferente. Bueno, en este día estamos hablando de cooperativo, ¿vale? de trabajar juntos, esa idea de que juntos sumamos. No basta con que se nos ire la boca con este mensaje, porque no lo creemos, nosotros antes sabemos que esto es así. Pero es que hay que demostrarse lo también al mundo, lo tiene que evidenciarlo. Así que yo quiero también ahora demostraros que juntos sumamos. Y os voy a poner una pequeña cuña en torno a esto. La cuña es tremendamente sencillita. Vamos a trabajar en parejas. Si hemos empezado a jugar antes con nuestra pareja al principio, podemos seguir con la misma pareja, ¿eh? Sin ningún problema. Es importante que todo el mundo tenga pareja, porque si no, tranquila, primero escuchad, ¿no es lo que tú queréis? Si no tenemos pareja, esta cuña sí quiere su parecer. Y esta cuña no la de los tríos. No la de los tríos. Tenemos mucha gente aquí. Yo siempre digo, claro, hay mucha gente igual me despista, pero siempre digo que si estamos impares, a mí no me importa jugar. O sea, que puedo jugar como partiera que se hubiera que da un par por ahí, ¿eh? No me importa hacer la cuña. La cuña es muy sencilla. Mirad, nos ponemos dentro de un momentito, todavía, ¿no? Espalda con espalda con nuestra pareja de bien. Espalda con espalda significa contactando las espaldas ahora en contexto COVID permitirse un poquito de distancia. ¿Vale? Un poco por la historia. Hombre, si la persona que tengo a mi lado es mi pareja, mi pareja a pareja o mi compañera de habla y estoy todo el día, pues así lo que queráis. Pero, podéis mantener la distancia ahora bien, cuando el COVID pase es importante el contagio físico, lo que decíamos antes. Lo que decíamos así, nervios. Espalda con espalda y ponéis la mano sobre el pecho y una vez vengan la mano sobre el pecho sacáis números, dedos. No vale cero, no vale el puño cerrado, es muy agresivo. Vamos a trabajar del uno a cinco lo que queráis. Imaginaos cuatro. Y en ese momento que yo tengo cuatro, mi pareja tiene como ser joven, ella tampoco sabe lo que yo tengo. en ese momento estando ahí muy concentrados, muy atentos, yo le voy a enseñar. Ya. En ese momento giráis mis lápidas muy cara a cara y la primera de las dos personas que era el resultado correcto de la suma, cuatro, yo, tres, ella, siete, la primera de las dos que era siete, hay que sumar, perfectamente, gana la partida. ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Lo entendemos en pie? Bien, ¿preparados? ¿Préparados? Muy atentas a la señal, a la señal, giramos, ¿preparados? ¡Felicidades! 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 ¿Te decís, la primera vuelta que se acaba? ¡Cuidad, la meta yo un poco, como esto! Y ya no os metemos mi estado desde medio, ¿verdad? ¿Pien? Segunda oportunidad, si os han ganado, ha sido el chinito, está claro, ahora que veis la oportunidad, vamos a hacer 4 partidas para que haya este país segunda, atentas preparadas preparada, que se nos te dejo preparadas 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 para la partida vamos al desempate pero ahora que vamos a ir al desempate se me ocurre que estoy sumando 5 como es demasiado fácil para nosotros porque no con 2 rodillas de 1 de 1 a 10 de 1 a 10 de 1 a 10 pero si yo quiero decir 7 no vale 4 y 3 porque eso es para pillar al otro si quiero decir 7, 5 y 2 completo y luego 5 preparadas preparadas nos queda solamente esta partida y una más preparadas atentas atentas a ver la última la última la última oportunidad de mostrar lo que sois capazes de hacer me encanta cuando veo porque lo hacéis y irais y yo os dais venta hay gente que salta incluso de alegría la última pero en la última vamos a hacer un pequeño cambio pero antes de hacer ese cambio nadie me pueda cuestionar que os acabo de mostrar que juntos sumamos que era la idea que era la idea pero en la última estoy tan convencido de que trabajar juntos es realmente impotente que es la masa además de trabajar en proyectos sumar al final y voluntades para que uno aprenda mejor estoy tan convencido que creo que trabajar juntos no solamente suma no son multiplicados juntos multiplicados 10 ahora ahora no es 7 ahora no será 7 más 5 ahora será la última partida multiplicando 7 por 5 y esa es la última partida multiplicando ¿vale? ¿tiene? ¿sí? ¿tiene que dejar sankes? ¿tiene queims? ¿preparadas? ¿tiene queima partida? ¿preparadas? vamos allá atentos fall shh atentos la última oportunidad que te di por machacalla ¡Gracias! 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 ese día compartí. Hace tres años cuando nos confinaron, en marzo, la semana que no se venga a confinar en el Caja, aquí no creo, iba a votar, como por las 15 euros, ese es el grito que había aquí, la administración de la web. Hacía la que pasaba la adolescencia y la emisión de pensamiento, ¿no? Bueno, yo creo que había un proyecto, no sé qué. Bueno, pues el día a día estaba ya el salón, además lleno, estaba ya toda la vida en afuera, no sé qué, y lo que hicieron en mi casa. Bueno, pues se acabó la presentación, ya les hizo ya todo lo que ha venido después de la pandemia. Bueno, pues dos años y pico después, vuelvo a apoyarnos a mi colección interior a días que, bueno, encantarse y nos vemos por ahí. Y esta sí queda la perspectiva final de la presentación, no nos queréis preguntar cualquier cosita. Mira, creo que las presentaciones activas, creo que las cooperativas, las presentaciones activas en definitiva, nos abren un paisaje precioso a la educación, un paisaje primaveral, es un poco la metáfora, pero que, ojo, no está siendo dificultad. No hay que caer a nadie. Al final, los problemas están ahí. Trabajar fuera de lo que es lo brutalmente hago, me saco de mi zona de confort. Y de la misma manera que he salido de mi zona de confort cuando vendía de bicicleta, a pesar de que me pegué 40 borrazos, al final conseguí ampliar mi zona de confort. Y hoy vi la bicicleta, hacia mi zona de su vida, fuera parte de mi zona de confort. Pero hubo, hubo, tuve que transitar por la zona de cimiento y los borrazos de, pero bueno, ahí estuvo. Bueno, pero esto ocurre igual, ¿eh? Porque la tecnología nueva a la que nos metemos, se pasan momentos, ¿eh? Que son como las que eres de la bicicleta. Y eso ahí no tiene una vía para seguir y aprender, que es insistir, avanzar y probar lo suficiente para que lo que al principio nos cae falta antes de limitar. Al final, a veces, joder parte de nuestra zona de crecimiento y de confort, ¿no? Bueno, esos peligros limitares los he presentado con el Pocodrilo, por un motivo. Al tener que me encanta muchas cosas. Cantar la tensión, conquistar la tensión del ganador, se pasa por muy diferentes vías. No verás, sorpresas, los veréis, las piñas activas, la manchas después de ese territorio. Pero al final, también me encanta la narrativa, la oralidad, que les cuenten historias. Eso me encanta a los chaves. Mucho más que verlas. Y de las horas está bien. A veces, aunque perdamos la literalidad del texto, de eso que queremos contar, de esa fábula, de no sé qué, aunque perdamos la literalidad, es mucho más atractivo para ellos que se lo contemos, que no es que siempre lo leamos. Os voy a contar un pequeño pentecito y con esto acabo, ¿vale? Ya si queréis, comentáis lo que os apetezca. Dicen que un millonario montó una fiesta increíble en una de sus mansiones. Y en un momento dado de la fiesta, reunió a todos los invitados alrededor de la piscina. Ahí está el joven de este señor. Donde coleccionaba Pocodrilos australianos. Que debería ser uno de los más peligrosos, por lo visto, ¿no? Adelante de la historia. Y con todos los invitados allí alrededor de la piscina, con chulería, yo, dijo lo siguiente. A ver, ¿quién se atreba a lanzarse a la piscina? La otra vez, si es algo vivo. Le doy la mitad de mis coches, de mis aviones y de mis mansiones. Ahí queda eso. Ahí queda eso porque en ese momento un tío saltó a la piscina. Por implique que parezca. Los Pocodrilos la colisionaron, ¿verdad? Fue un palapa, pues enseguida allí. El hombre se defendía como podía pintar sus patadas. Y aunque parezca mentira, consiguió a lanzarse a la piscina y salió vivo. Chorreando sangre por todos lados, casi desnudo. Pero salió vivo. El millenario impresionado. Está acentuado a un hombre y le dijo, me deja usted de piedra. No creía yo que era bien, pero mi parada es mi parada. Así que donde quiere que le mande los coches, los aviones. Y el hombre le respondió, yo no quiero mis coches ni aviones. Y dice, ah, va, usted lo que quería son mis mansiones. Y dice, no, tengo una hermosa casa. Y yo no necesito sus mansiones. En ese momento, el millenario de un lado, dice, pero bueno, a ver, no lo entiendo. Si usted no quería nada de lo que yo os decía, entonces, ¿qué es lo que quiero? Dice yo, yo encontrará al desgraciado que me han jugado a la piscina. Pero tiene que tener esto a mi sentido, ¿verdad? No, 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 no. Creo que a veces el ánimo un pojoncito. Aunque a veces, para el que haces acostumbrando, puede permitiéndoos avanzar. Fijaros y esto me hubiera querido aprovecharse para hacer ese millenario, para ese pojoncito y tener todo aquello. Pero a veces te falta ese pojoncito, esa paladita en la espalda, que no saque a la zona de confort. Para ver el aspecto de que haces, haya dicho un mundo que lo descubrí. Creo que estoy convencido de que una paladita en la espalda, que es un poco lo que yo intentaba con este abacito descompartido, dar esa paladita en la espalda, Creo que siempre que viene. Bueno, casi siempre. Casi siempre. Muchas gracias por la invitación. Estamos, estamos unو con dos minutos finales ahí y nos veremos mañana en un sitio, en un actual, en un instituto, ojalá y carlos. Siempre y mañana son por ahí. Y no sé si hay alguna pregunta, por ahí, luchando estas, porque os he hablado de cosillas que a veces no sabíais de lo que estaba hablando. Vale, una pregunta por ahí, estoy atento. Es muy tonta, ¿cuál es la solución del espacio? Sí, lo voy a... ¡Ah, la solución! Vale, ya se me había olvidado. ¿Cuál era la solución de ese efecto del espacio? Bien, muy habitualmente era una pregunta de decir cómo vamos a dejar que se muera la tribulación, nos lleva a despeciar la solución C. El problema aquí es como en el jueguecito, en la leyenda del acedrez, el premio que le daban al inventario del acedrez, y él dijo, un grano de trigo en la primera de las casillas, y simplemente lo que quiero es que luchar una de las sucesivas casillas, me duplique la cantidad. Y el califa, creo que era el califa, dijo, pues vale, sería bien, sin problema. Bueno, no, pues no había grano en el mundo para poder satisfacer esta demanda. Pues el mismo criterio, en cinco minutos, y solo cinco minutos, cuando les compramos en segundos y empezamos a multiplicar 0,1 milímetro, que es una cosita insignificante, a multiplicar por dos por dos, resulta que cuando llegamos a los cinco minutos, el tamaño, el tamaño de este quichipio, sería más o menos en el sistema solar. Claro que no hubiera llegado nunca allí porque cuando hubiera este mercante en la tierra, que es mucho antes, ya lo que hacíamos final no podría haberse ido creciendo, pero ya había destruido la tierra, totalmente. Claro, a eso llegamos y empezamos a la esperanza porque nos dábamos cuenta de que las altitudes van creciendo luego en unas formas con empleadas, prácticamente. Ahí hace falta la calculadora, porque si no empezaba la calculadora no podría llegar a esa decisión correcta. Y esa es la decisión correcta que tiene que tener alguna duda. Entender que en los momentos para que sobre los problemas que tienen, necesitar la calculadora de la parte de ley, justificar una respuesta corriente, ante la ESP, la Agencia Social Europea, ¿no?, que era quien la pedía. Así que lo que habéis que sabéis ni generar, ni un bicho, ni mucho, pero, fijaros, el tamaño que hay en los 10 minutos no habría posibilidad. O detenerlo en una campana o cualquier otra historia. Hay que certificar la declaración, no pasa nada. Morirán, morirán contando a un chiste, ya sabéis que los aplicamos con esta cosa. Bueno, esto ya es un bloqueo, pero, gran. Siempre tiene un chiste cuando no pasa nada, y tan felices, pero ahí va el reto. Una cosita que me da cuenta cuando antes paseaba por allá atrás, era muy curioso cuando estaba por allí, porque estaba que se sentaba una... debatiendo, y miraba por aquí, y digo, ostras, qué diferente se ve en la mesa, me parecía la mesa de un mago. Era un anillo con los fríos cuadrados, y digo, yo, qué chula. Digo, es que parece que tienes que salir allá con un estuco de magia y hacer una música. Bueno, y no tenemos que ir, pero entonces me ocurrió, digo, igual les he hecho un estuco de magia fina. Pero bueno, mejor preguntas, y sigamos hablando de un problema. ¿Alguna que un día? ¿Tenemos alguna cosa? ¿No? Bueno, por la verdad, un placer, me quedamos muy enhorabuena, y disfrutad mucho, que ya lo seguís disfrutando con muchos, porque tenéis, pues, el ente, mucha trayectoria de alumnos detrás, eso es lo bonito, pues seguir disfrutando de este trabajo que sabemos que es precioso. Un abrazo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.